Les damos la bienvenida a esta primera conferencia latinoamericana y caribeña del pensamiento crítico latinoamericano el pensamiento crítico latinoamericano en salud, justamente desde un abanico muy grande de instituciones académicas de movimientos sociales, de organizaciones sindicales, de movimientos de mujeres nos hemos entrelazado para organizar este primer encuentro y este primer espacio de trabajo también de pensamiento para la acción, es un poco el proceso por el cual están haciendo esta conferencia quien les habla desde Gonzalo Basile, desde el Grupo de Trabajo de Salud Internacional de CLACSO del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y del Programa de Salud Internacional de FLACSO República Dominicana Inicialmente esta primera conferencia latinoamericana y caribeña que tendremos del 8 al 12 de diciembre con transmisión en diferentes canales como Canal Abierto, CLACSO TV y el canal del GT de Salud Internacional tiene como objeto central distintos ejes, nueve ejes temáticos y nueve ejes de análisis pero con un principal objeto que es el tema de la refundación de los sistemas de salud o sea la idea de lo que llamamos ahí reconstruir la esperanza un poco en el ciclo de la pospandemia y el tema de la refundación de los sistemas de salud como un eje que nos va a atravesar en toda esta conferencia latinoamericana y caribeña así que agradecer a todas y todas las que están ya conectados de más de 20 países que los hemos ido listando yo ahora voy a nombrar a cada una de las que me acompañan en este panel o en esta mesa de apertura que va a estar tanto transmitida por aquí por la plataforma de Zoom como también en los canales como decía recién, en este caso Canal Abierto y el canal del GT de Salud Internacional de CLACSO donde se está haciendo la retransmisión. Entonces como primer eje antes de pasarle la palabra a las compañeras me gustaría simplemente compartir muy rápidamente no sé si ahí se está viendo pantalla, si se ve correctamente Está en proceso Es un poco mostrarles las instituciones que están coorganizando este espacio o sea porque tenemos múltiples instituciones digamos que han estado en todo el proceso de organización de esta conferencia entonces voy a ir nombrando de a grupos porque sé que son muchas, son más de 70 entonces podríamos estar, entonces voy a ir introduciendo algunas voy a leer las primeras 20 y vamos a darle la palabra a una de las panelistas invitadas en la mesa de apertura entonces básicamente, bueno, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de CLACSO el Instituto de Saúl Che Colectiva de la Universidad Federal de Bahía el Instituto Arnaldo Gabaldón de Venezuela la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología la Asociación de Trabajadores del Estado y el IDEP Salud también de la Asociación de Trabajadores del Estado la Red Nacional de Médicas y Médicas Populares de Brasil la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú el Movimiento Sin Tierra de Brasil Abrasco, la Asociación Brasileña de Saúl Che Colectiva el Área de Salud y el CILAB Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador el Grupo de Investigación en Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Colombia la Asociación Colombiana de Salud Pública por ahí tenemos, qué se me está pasando bueno, la Mesa de Defensa de la Sanidad Pública de Madrid Médicos del Mundo, Flaxo Brasil, Flaxo Dominicana Flaxo Guatemala, Flaxo Cuba el CREFET de Haití el Colegio Latinoamericano de Estudios Mundiales de Flaxo Brasil y vamos a parar por aquí bueno, y la FAXTO, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción y voy a seguir después leyendo, digamos, algunas más en la próxima tanda de las instituciones que han estado comprometiéndose en este ejercicio de conferencia simplemente para introducir me gustaría hacer un breve ovenaje digamos, siempre las conferencias y estos espacios de encuentro también nos sirven un poco para recordar pero para también reconocer o sea, reconocernos y reconocer nuestras trayectorias en lo que de alguna manera empiezan a ser hoy como ejercicio, como diría nuestro querido Mario Benedetti cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas es decir, estamos en un tiempo de novedad en escenarios complejos y nuevos a partir de la pandemia global de las epidemias regionales y digamos, un poco esta conferencia viene a ser un proceso de construcción donde de alguna manera la conferencia busca hacer una intersección entre el pensamiento crítico latinoamericano y la tradición de la medicina social y salud colectiva del siglo XX busca hacer una intersección también entre la academia y la academia crítica con, digamos, pudiéramos decir el conocimiento y la acción de los movimientos sociales de los movimientos sindicales de los movimientos de mujeres de la afrodescendencia es un poco desde ese lugar que todas estas instituciones y organizaciones y movimientos nos hemos entrelazado en la conferencia entonces, simplemente para para hacer un breve un breve homenaje de este recorrido digamos, que no nace en esta en esta conferencia pero que tiene una larga una larga trayectoria me gustaría hacer un reconocimiento muy rápido a cuatro grandes digamos, emblemas que de alguna manera queríamos reconocer digamos, en esta en esta primera conferencia el primero de ellos obviamente que nuestro querido Francisco profesor Francisco Rojas Ochoa de Cuba digamos, sin duda uno de que ha fallecido este año digamos, y sin duda uno de los grandes pensadores del pensamiento médico social cubano digamos, de toda la discusión de la salud pública y la medicina social en Cuba y sin duda Rojas para muchas y muchos de nosotros no solamente es el profesor de múltiples generaciones y nuestro reconocimiento y nuestro homenaje en esta en esta conferencia en segundo lugar bueno, el querido Esio Cordeiro digamos, de Brasil que también para muchas y muchas no solo en Brasil sino en todo el movimiento latinoamericano y caribeño de pensamiento crítico en salud Esio ha sido sin duda un referente de la medicina social brasileña un hacedor del sistema único de salud en Brasil y una referencia para la salud colectiva tanto brasileña como latinoamericana Un tercer homenaje sin duda también pasamos de académicos o de saludristas a activistas sociales nuestra querida Margarita Posada de El Salvador una activista y luchadora salvadoreña del Foro Nacional de Salud de El Salvador y una gran activista histórica en la lucha contra la privatización de los servicios de salud en El Salvador como en la construcción del derecho universal a la salud en El Salvador y en América Latina Y por último muy recientemente que nos enteraba yo me enteraba entre ayer y hoy el fallecimiento y nuestro querido reconocimiento también a Julio Monsalvo de Argentina digamos un salubrista y un activista del norte de Argentina digamos que ha tenido una larga trayectoria en ese concepto famoso de la alegremia digamos ¿no? y de comprender la salud como parte de los ecosistemas y la salud comunitaria enlazada al vivir bien y bueno y queríamos hacer estos cuatro grandes reconocimientos en un año complejo en un año nuevo en un año donde se abren nuevas preguntas como decía Mario Benedetti y bueno desde ahí ya pasamos a la presentación de Karina Batiani Karina Batiani es la secretaria ejecutiva de CLACSO en este caso la vamos a presentar en su rol de CLACSO digamos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales así que le dejo la palabra a Karina para hacer la apertura de la conferencia Karina Gracias Gonzalo y bueno buenas tardes es un gusto saludarles a todos y a todas en esta tarde o nochecita para algunos y realmente es un privilegio poder estar en este panel de apertura de la primera conferencia latinoamericana y caribeña del pensamiento crítico en salud quiero saludar muy especialmente el trabajo del grupo del grupo de trabajo del GT como decimos entre casa ¿verdad? de salud internacional y soberanía sanitaria aquí representados sus dos coordinadores Gonzalo Basile de FLAXO República Dominicana y Marinilda Rivera de la Universidad de Puerto Rico de la Facultad de Ciencias Sociales por impulsar esta primera conferencia junto a todas las organizaciones que bueno que nombró en parte Gonzalo y que va a seguir nombrando porque son muchas y para nosotros desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales es realmente muy significativo poder estar articulando este espacio en torno a un tema que es evidente que es un tema central siempre lo ha sido y hoy por razones de esta situación sanitaria y de la pandemia ocupa un lugar aún más importante entendemos por supuesto este componente de la salud como uno de los elementos centrales del bienestar social a los indicadores que tenemos hoy tanto lo de la OPS la OMS en fin nos muestran la importancia que tiene la discusión en torno a los temas de la salud para nuestra región ¿verdad? recordemos algunos de ellos el 30% de la población de América Latina y el Caribe que no tiene acceso a la atención de salud principalmente por razones económicas pero no solamente por razones económicas o recordar que para las personas que trabajamos remuneradamente para el mercado de trabajo un poquito más de la mitad de esas personas empleadas tienen acceso a algún tipo de seguro o atención de su salud y que si nos miramos las personas con menos ingresos en América Latina y el Caribe ese porcentaje asciende solamente a un 30% es evidente que este tema es de absoluta relevancia y que la pandemia lo ha colocado en el centro del análisis de la preocupación sobre todo para volver a repetir con más fuerza con más convicción que la salud es un derecho humano fundamental y es un bien público que debe ser garantizado por el Estado mediante políticas de salud intervenciones y distintas formas de trabajo que son sin duda de carácter intersectorial pero que tienen que abordar las distintas dimensiones económicas sociales culturales territoriales también por supuesto para garantizar este derecho humano y esta idea de la salud como bien público esto se dice muy fácil se afirma quizás de manera muy fácil pero este 2020 nos mostró cuán lejos está nuestra región de alcanzar este cumplimiento ¿verdad? en términos de derecho humano fundamental de la salud y más aún de que esta sea considerada un bien público universal para todos para todas y sin ningún tipo de exclusiones es por eso que queda también muy claro que debemos trabajar para promover esos sistemas integrales y universales de acceso a la salud y también a la protección social con este componente de la salud y que tenemos que prestar dentro de esto particular atención y lo vamos a estar abordando en la mesa que sigue a esta apertura a la temática de género porque sabemos que son muchas las dimensiones de género que están afectando de manera diferencial a las mujeres en esta posibilidad de acceder a la salud y de por lo tanto acceder al cumplimiento de este derecho humano es muy importante que trabajemos también en clave de cooperación de cooperación en los distintos aspectos de cooperación por supuesto entre nuestros países latinoamericanos y caribeños y algo nos quedó clarísimo en esta pandemia más allá de que nos hayan cambiado las preguntas es que nadie va a salir por sí solo de esta situación o por sí sola ¿verdad? Ni las personas ni los estados podrán salir solos de esta situación entonces tenemos que trabajar en los mecanismos de cooperación regional e internacional en distintos planos también en el plano académico también en el plano de los movimientos sociales y las políticas públicas y para eso CLACSO es efectivamente una organización que tiene esos tres cometidos ¿verdad? trabajar en conjunto entre academia movimientos sociales y políticas públicas en la promoción de los derechos humanos la justicia social la inclusión la equidad y un largo etcétera que no voy a repetir aquí porque no vine a hablar de CLACSO sino de esta primera conferencia latinoamericana y caribeña del pensamiento crítico en salud así que vaya mi saludo mi reconocimiento y mi agradecimiento al trabajo de todos los que todos y todas los que estuvieron haciendo posible esta conferencia que empieza hoy que va a durar cuatro días y que no tengo dudas que va a ser un éxito y por último agradezco también la contribución de muchos que van a estar exponiendo en estos cuatro días a nuestro observatorio Pensar la Pandemia Observatorio Social Pensar la Pandemia que hoy tiene más de 350 artículos escritos por muchos de ustedes que pretenden justamente mostrar las dimensiones sociales y las dimensiones culturales de esta pandemia del coronavirus así que gracias Gonzalo por cederme el uso de la palabra y te devuelvo el micrófono buenas tardes para todos y todas perfecto gracias 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 Karina ahora ya le vamos a dar voy a seguir leyendo muy rápidamente algunas otras instituciones que también son co-auspiciantes digamos para las y los que se están conectando estamos en la mesa de apertura de la primera conferencia latinoamericana y caribeña de pensamiento crítico en salud hemos estado un poco viendo nombrando a cada una de las instituciones que están auspiciando y que se han construido en una red digamos nos hemos encontrado en una red para no solamente para organizar esta conferencia sino para también emerger o nacer un espacio de pensamiento crítico latinoamericano en salud que sin duda implica un espacio de encuentro entre las ciencias sociales y las ciencias de la salud y ese me parece que es un poco la apuesta de la conferencia bueno además decía por ahí el centro de estudios de la mujer de la universidad central de venezuela el centro de investigaciones sociales de la universidad nacional de puerto rico la escuela de salud pública del recinto de ciencias médicas de la universidad de puerto rico la fundación frederick ever del caribe el área de salud y población del instituto gino germani de la universidad de buenos aires el foro argentino de facultades y escuelas de medicina pública en argentina la facultad de ciencias de la salud de la universidad nacional de salta la facultad de ciencias de la salud de la universidad de san luis la facultad de ciencias de la salud de la universidad de entre ríos de argentina la universidad nacional de villa maría de argentina la facultad de medicina de la universidad nacional de tucumán la universidad nacional de chaco austral también de argentina el instituto de salud socioambiental de la facultad de ciencias médicas de rosario por ahí se me está pasando no lo llego a ver el Centro de Investigaciones Avanzadas el CEI de la Universidad Nacional de Estudios Interdisciplinarios el Instituto de Estudios de Políticas de Salud de APM de la Asociación de Propaganda Médica de Argentina la Confederación Interamericana de Seguridad Social la CIS, la Red Latinoamericana de Sistemas y Políticas de Salud de Alames el Grupo de Pesquisa y Documentación sobre Empresas de Salud de Brasil, del Instituto de Estudios en Salud Colectiva de la Universidad Federal de Río de Janeiro la Universidad de Estados de Minas Gerais de Brasil, la Universidad nuestra querida Simón Cañas de Centroamérica del Salvador, el Movimiento Salvador Allende del Salvador, y me detengo ahí y le doy la palabra después continuamos con el resto le voy a dar la palabra ahora a nuestra Marinilda Rivera Díaz Marinilda como parte de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional de Puerto Rico y también coordinadora del GT de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de CLACS Saludos, saludos, gracias Gonzalo saludos a todos, todas y todes para mí es un gran honor compartir este espacio con Karina con Noli con Hugo y con Etna que para mí no solo encarnan la diversidad de los países que componen nuestra región y lo hemos visto en ese largo listado sino también representan la pluralidad de sectores de temáticas que se han propuesto debatir en este primer congreso latinoamericano y caribeño de pensamiento crítico en salud como sabemos las recientes pandemias a nivel global y como bien diseñaba Karina han agudizado la desigualdad la violación de derechos humanos y las múltiples y complejas crisis que hemos venido enfrentando ya como región latinoamericana y caribeña poniendo a relieve y yo creo que de forma impostergable la urgencia de pensarnos colectivamente hacia un nuevo horizonte pospandemia pero ese horizonte me parece que aunque parecería amenazado por la criminalización de todo un pensamiento de emancipación y de justicia requiere atravesar ciertas discusiones y también articular sinergias donde la salud colectiva y la medicina social como bien traía Gonzalo se encuentren y se encuentren en un mismo espacio con el pensamiento crítico latinoamericano en las ciencias sociales que nos permita trazar los caminos hacia esa soberanía sanitaria y el vivir bien que nuestros pueblos del sur ya merecen y ya esperan esta es la apuesta de la conferencia a la que todos hemos sido convidadas y convidados en un espacio donde universidades centros de formación y de investigación de diferentes países movimientos sociales sindicales movimientos de mujeres comunidades originarias afrodescendientes también se encuentran para trazar ese nuevo horizonte que es de esperanza de promesa para nuestra región a través de este encuentro traemos a la mesa experiencias de años de lucha y resistencia de movimientos que han estado abogando por la salud de nuestros pueblos pero también traemos a la mesa la acumulación de saberes académicos interdisciplinarios de muchas generaciones que serán compartidos durante estos cinco días ciertamente ese horizonte demanda la construcción de una concepción de salud desde una epistemología a otra y esa es nuestra apuesta con esta conferencia ¿verdad? una apuesta que sea desde una salud internacional sur-sur y la soberanía sanitaria como eje y a mí me gustaría detenerme brevemente a hablar un poco sobre eso quizás como todos o algunos de ustedes saben desde mediados de los 80 y como una propuesta contrahegemónica al secuestro de la salud por las políticas neoliberales y también por todos los procesos de biomedicalización que hemos vivido en nuestros países se han gestado una serie de intentos por trabajar una conceptualización de la salud internacional en nuestra región que busque desmantelar desarticular la propuesta de salud global impuesta por el norte asumiendo el desafío de la descolonización del saber en el estudio en la acción geopolítica pero también en las políticas públicas en salud en toda nuestra región y también a nivel internacional ciertamente Basir lo ha comentado en muchos escritos como la salud internacional sur-sur y la soberanía sanitaria es un campo interdisciplinario de conocimiento de investigación pero también de acción en política pública que tiene sus bases en una epistemología y una geopolítica sur-sur y que sea decolonial esta tiene como propósito la construcción de la soberanía sanitaria en toda nuestra Latinoamérica no solo está enfocada en atender los problemas relacionados a la salud colectiva y a la enfermedad en nuestras poblaciones sino que también aspira al estudio y a la acción sobre los determinantes esas dinámicas y las agendas que el norte global ha estado instalando a diario en nuestras políticas y en nuestros sistemas de salud así que la tesis de la salud internacional sur-sur está basada en tres dimensiones contra hegemónicas que si nos pueden ayudar a reflexionar y problematizar sobre una geopolítica sanitaria emancipadora que es necesaria ya para nuestra región la primera dimensión es la colonialidad del poder y del saber y su aplicación al campo de la salud con ello ciertamente la necesidad de romper con modelos con servicios y con sistemas de salud que han sido copiados pero que en nada responden a nuestras realidades del sur así como la urgencia de desocidentalizar esos saberes la segunda dimensión es la teorización sobre el mal llamado desarrollo y su carácter reproductor de dependencia en los servicios de salud aplicada a nuestra región y ciertamente una última dimensión es la geopolítica esa tensionada norte-sur las dinámicas las dinámicas que se instalan en las salubristas en nuestros países pero por qué entonces pensar una salud desde el sur a través de esta conferencia bueno ciertamente nuestro grupo de trabajo nuestro GT en Claxo nació con el propósito de examinar el campo de la salud internacional sur-sur en nuestra región las bases del giro de colonial y ciertamente un sinnúmero de elementos como la soberanía sanitaria los actores globales quiénes son las políticas de salud cómo funcionan los sistemas de salud a quiénes responden los asuntos de las migraciones los desastres en toda nuestra región entre otros muchos temas entendemos que es meritorio abordar estas tres dimensiones a nivel nacional y regional que afectan la salud de los pueblos tales como los actuales debates que traía Karina estos debates en torno a la salud entendida como un bien público un derecho humano social de nuestro pueblo o simplemente como una mercancía privada para el lucro de un poderoso complejo médico industrial farmacéutico y financiero y reservado para el disfrute único de un sector cada vez más reducido en nuestra sociedad precisamente en la coyuntura del COVID-19 en nuestra región nuestro GT se dio paso a una serie de diálogos por países y a nivel regional enmarcados en la situación obviamente de la pandemia que estábamos enfrentando pero que utilizamos como matriz de análisis la salud internacional sur-sur y esas dimensiones que les mencioné previamente las riquezas de estos espacios de intercambio de saber establecieron las pautas de esta conferencia que inauguramos hoy donde cada eje temático atravesará como bien mencionaba Gonzalo esas dimensiones nos proponemos durante estos cuatro o cinco días continuar aportando al desarrollo de capacidades de investigación y de acción de alcance nacional regional e internacional también contribuir a la formación de redes aspiramos a eso ¿verdad? que propicien diálogos investigadoras movimientos sociales organizaciones de la sociedad civil y otros actores y actoras sabemos que esto será un primer congreso de muchos otros encuentros necesarios con la agenda de seguir entrelazándonos para ilvanar juntes movimientos sociales y academia el horizonte que aspiramos reconocemos que es un camino y un camino complejo por lo pronto propusimos profundizar en la construcción de un primer paso en camino a la pavimentación de ese horizonte de emancipación para la pospandemia que es la refundación de los sistemas de salud y la importancia entonces de construir sistemas y políticas universales que garanticen el derecho humano a la salud así que mis mejores deseos de que disfruten esta gran jornada que hemos preparado junto a todas estas organizaciones gracias muchas gracias muchas gracias Marinilda vamos a seguir mostrando muy rápidamente les voy a seguir leyendo mientras se puede ir preparando Hugo Cachorro Godoy que ahora le voy a dar la palabra mientras le vamos a dar la palabra voy a ir leyendo otras instituciones que están organizando esta conferencia como el instituto de estudios peruanos el IEP de Perú este es un centro miembro CLACSO el COSALUP digamos el Consejo de Salud Popular de República Dominicana el Grupo de Trabajo de CLACSO de Seguridad Social y Sistemas de Pensiones el Máster de Estudios Contemporáneos de América Latina de la Universidad Complutense de Madrid ALAMES Haití Haití Asante la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la Maestría en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Honduras también la Facultad del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Honduras ASONAEM la Asociación Nacional de Enfermería de República Dominicana la Corporación Latinoamericana del Sur la Universidad de Valparaíso de Chile el Instituto de Salud Incluyente de Guatemala el Mágister en Salud Colectiva de la Universidad de Lagos de Chile la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud de Chile la Cotrasam de Chile la FENACEN de Chile la Confederación Nacional de Funcionarios Técnicos de Enfermería de Chile la COFEDEPRUS la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud de Chile la CONFUSAN también de Chile la FENASAP y la FEDASAP de Chile ahí se me pasó aquí estamos sí FENATRAZAP la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Privada de Chile también la Secretaría de Salud de la CUT todas estas instituciones son parte de la Secretaría de Salud de la CUT de Chile Alames Chile también Concertación Médica de Perú el Grupo de Trabajo de Integración Regional y Unidad Latinoamericana de Claxo la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Chile el Núcleo de Estudios en Salud Colectiva de la Universidad Federal de Río Grande del Norte la FENATS la Federación Histórica Nacional digamos de Chile la Secretaría de Estado de Salud de Río Grande del Norte el Proyecto de Extensión Universitaria de la Universidad Federal de Río Grande del Norte y me voy a detener ahí para darle la palabra entonces a Hugo Godoy Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado de la República Argentina como parte un poco del movimiento sindical latinoamericano y caribeño Cachorro adelante Buenas tardes para todas y para todos para los trabajadores de Argentina y para las trabajadoras de nuestro país particularmente quienes formamos parte de ATE y de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma es un verdadero privilegio participar de este encuentro felicitamos a Claxo y a todas las organizaciones que ponen lo mejor de sí para confluir en esta iniciativa que si bien pone centro en la problemática y en el pensamiento crítico en relación a la problemática de la salud evidentemente tiene que ver con un pensamiento más profundo que nos abraza que es el pensamiento de la construcción de la patria grande latinoamericana y en ese sentido nos parece que el debate en torno de la necesidad de políticas públicas de la salud que tiendan a la universalidad que unan el esfuerzo entre organizaciones libres del pueblo organizaciones populares las universidades y las políticas públicas emanadas de los gobiernos que tengan que ver con el interés de las mayorías populares indudablemente es una confluencia indispensable para para poder desarrollar no solamente un pensamiento sino fundamentalmente una acción anticolonial una posibilidad de que nuestros pueblos y que nuestras naciones y avancen en un sentido emancipador y soberano para el desarrollo de una perspectiva de una humanidad diferente evidentemente transitamos el final de un año que realmente ha sido trágico tremendo y que quizás estuvo centrado en la problemática de la pandemia digo quizás porque en realidad lo que precedió a la pandemia fue la pandemia neoliberal o sea el fracaso o en todo caso como nos trajo a un abismo las políticas neoliberales de un sistema capitalista que lo que ha producido es una gran crisis humanitaria entre cuyas consecuencias se encuentra también la pandemia y la pandemia vino a agravar estas situaciones y es evidente que no solamente las respuestas ante la pandemia sino fundamentalmente la capacidad de respuesta de los pueblos para poder construir un sistema alternativo a este sistema capitalista neoliberal que nos ha traído hasta este cráter que crece día a día tiene que ver con la capacidad de construir un sistema de relaciones sociales económicas políticas culturales que nos conduzcan hacia una nueva humanidad hacia una nueva sociabilidad que evidentemente este sistema que nos trajo hasta aquí no nos va a poder salvar nos encontramos en un momento crucial de estos debates y de esta capacidad de articular fuerzas por eso es que para nosotros desde la clase trabajadora en la Argentina entendemos que este encuentro este promover el pensamiento crítico de las organizaciones universitarias de organizaciones sociales y de gobiernos dispuestos a pensar en función de las mayorías populares tiene una clave fundamental porque es la búsqueda de encontrar salidas que nos permiten salidas políticas de políticas públicas de organización del Estado que evidentemente las tendremos que encontrar en tanto y en cuanto los pueblos tengamos este pensamiento crítico digo esto porque es evidente que si no es en torno de la solidaridad si no es en torno de lo colectivo si no es en torno de Estados que representen la soberanía de los pueblos y no simples instrumentos de la gobernabilidad global de las grandes multinacionales y de las instituciones de un sistema capitalista que nos trajo hasta aquí evidentemente si no es un Estado que exprese esa capacidad de representar a las mayorías populares y un pueblo organizado en torno de organizaciones libres del pueblo que sean capaces de articular una nueva un Estado democrático un Estado popular y fundamentalmente la capacidad de profundizar el rol de las democracias nuestras democracias están en juego por la no solamente por la agresividad de un sistema inhumano guerrerista y quizás los ejemplos más claros hayan sido en estos últimos años las agresiones de bloqueos a países como Venezuela como Cuba como Nicaragua los intentos de instalar la guerra entre naciones de nuestros países latinoamericanos y caribeños los golpes en países como Brasil o Bolivia que intentaron desvirtuar y que intentan desvirtuar el sentido profundo de las democracias que fuimos capaces de construir evidentemente en ese escenario se está desarrollando estos debates en el cual nos convocamos con una con una grandeza y con una con una amplitud de criterios y de unidad verdaderamente extraordinario por eso es que en este marco no no podemos los trabajadores y trabajadoras de Argentina no solamente no ser parte de esto a través de todos nuestros recursos materiales como lo estamos poniendo nuestros recursos para enfrentar las pandemias para abordar las campañas de vacunación o como lo estamos haciendo aquí poniéndonos humildes servicios de nuestros medios de comunicación como en el caso de Canal Abierto en la Argentina o el canal de televisión de Claxo para que estos debates y esta articulación y confluencia pueda multiplicarse y abrir nuevos causes de articulación a lo largo y a lo ancho de toda nuestra América Latina y como alguna vez lo fuimos en el principio de este siglo desde América Latina fuimos un faro que alentaba la perspectiva de una nueva humanidad y lamentablemente los golpes de Estado y las ofensivas antipopulares e imperiales que se desarrollaron bloquearon ese intento particularmente a partir del año 2015 nosotros vemos en triunfos como lo del pueblo boliviano hace unos días como el del pueblo venezolano hace dos días atrás o como esa esa rebelión chilena que ya lleva desde el 18 de octubre del año pasado ya lleva más de un año buscando reformar su constitución y construir nuevos rumbos vemos ahí pequeñas y grandes luces que nos alientan a que estos encuentros verdaderamente no solamente sean capaces de construir pensamiento crítico sino que también sean capaces de alentar unidad y poder de los movimientos populares en nuestros países porque nuestras organizaciones libres del pueblo nuestras universidades en nuestros estados tenemos que desarrollar esta perspectiva de de unidad y de mayor fortaleza para construir nuevos destinos muchísimas gracias por ser parte por posibilitarnos ser parte de este de esta inauguración de estas cuatro jornadas que verdaderamente no tenemos ninguna duda van a ser verdaderamente riquísimas para fortalecer nuestra unidad nuestra fuerza y nuestro pensamiento crítico muchas gracias cachorro Godoy Hugo Godoy cachorro Godoy es como lo conocen en todas y todos en Argentina por eso fraternalmente porque imagino gente en América Latina diciendo le dice le dice cachorro digamos pero pero todas y todas lo conocen como como cachorro Godoy a nuestro querido Hugo Godoy y y agradecer a partir de cachorro a todo el equipo de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la IDEP Salud en el apoyo que han tenido muy importante para para la concreción de la de la conferencia así que digamos muchas gracias voy a seguir leyendo mientras tanto las últimas no las últimas nos faltan un listadito más pero voy a seguir compartiendo alguna de otras instituciones que se han estado participando digamos que son convocantes y auspiciantes esto significa que estas instituciones se han involucrado en difundir la conferencia en poner recursos para temas organizativos en ayudar a trabajar en las retransmisiones bueno en una serie de cuestiones la red unida de Brasil digamos que no habíamos leído la universidad nacional de agricultura de la UNA de Honduras el CELA nuestro querido centro de estudios latinoamericanos de la universidad nacional de México de la UNAM de México la facultad de bueno parte de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM la CUT la central unitaria de trabajadores de Chile la CUT Colombia la central unitaria de trabajadores de Colombia la CUT auténtica la central unitaria de trabajadores auténticos de Paraguay la universidad de Antioquia digamos en su facultad nacional de salud pública de Colombia el grupo de investigaciones de cuidados de la salud de la universidad de Tolima CUITSA el Instituto de Economía Gestión y Salud el IDIS de Chile el Movimiento Nacional de Población en situación de Rúa en situación de calle de Brasil la Escuela de Salud Pública de Cuba que por ahí veíamos varias y varios conectados de Cuba de la escuela el Colegio de Sociólogos de Perú IDESA de Haití que es la iniciativa por el desarrollo sanitario de Haití IDESA donde en su mayoría están egresadas y egresados de la ELAM de Cuba médicas y médicos haitianos de la ELAM de Cuba la Asociación Médica Sindical de Colombia de Antioquia la Maestría de Salud Colectiva de Venezuela donde está el Instituto Gabaldón la Universidad de Ciencias de la Salud y la Bolivariana de Venezuela la Asociación Santa Fecina de Medicina General de Argentina la Universidad Guanajuato de México el Doctorado de Salud Colectiva y la Maestría de Medicina Social y todo el Departamento de Ciencias de la Salud de la UAN de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAN Jochimilco de México la Fundación Juan Bosch la Federación Argentina de Medicina General y aquí faltan algunos logos que todavía no hemos colgado como el de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Universidad de Medicina de Argentina la Central de Trabajadores Autónomas de la CTA de Argentina y otras instituciones que nos han ido mandando pero la verdad como habrán visto son muchas instituciones y si nos ha complicado a veces tener al día digamos la actualización de las instituciones que se han estado sumando y trabajando así que me voy a frenar aquí y le voy a dar la palabra a Enna Araujo de la Asociación Brasileña de Saúl y Colectiva de Abrasco de Brasil Enna obviamente muchas gracias por estar aquí y te escuchamos Boa noche a todos y a todas yo soy Edna María de Araújo profesora titular de una universidad estadual de una universidad de la del Estado de la Bahía y soy coordinadora de un grupo una de las coordinadoras del grupo de la GT Racismo y Saúden de Abrasco de la Asociación Brasileña de Saúl y Colectiva Yo estoy muy agradecida por la oportunidad de participar de esta mesa de abertura de la primera conferencia latinoamericana y caribenha de pensamiento crítico en salud Yo gustaría de pedir desculpas por hablar portugués pero voy a intentar hablar de espacio para que ustedes possan me entender entonces lo que es el GT Racismo y Saúden de Abrasco somos un grupo de 33 personas entre pesquisadores profesores universitarios trabajadores de salud liderancias de movimientos sociales liderancias de religiones de matriz africana y nosotros somos provenientes de las cinco regiones del país del Brasil tenemos representación en las cinco regiones y tenemos atuação en la área de las sociales y humanas en salud tenemos también en la área de política planejamiento y también en la área de epidemiología nosotros somos un GT que tenemos por objetivo propor debater y estudar temas relacionados al racismo su impacto en la salud y las formas de enfrentamiento bien como sus interseccionalidades de género de clase y también de generación para nosotros nos constituirmos un grupo temático racismo y salud en la asociación brasileña de salud coletiva nos pasamos 20 años reivindicando estar en este lugar y ahora diante de la pandemia nos hemos tenido un papel bastante ativo en mitigar los efectos de la pandemia para las populaciones en situaciones de vulnerabilidad tanto en la recomendación de estrategias como en el desenvolvimiento de acciones directas junto a estos segmentos que son constituidos por personas en situación de rua personas privadas de liberdad personas moradoras en favelas y en las periferias de las grandes ciudades populaciones quilombolas populaciones indígenas populaciones do campo das águas y las florestas y también populaciones institucionalizadas como los adolescentes en medidas socioeducativas y también a población de idosos nosotros tenemos feitos denuncias en cuanto GT racismo y salud tenemos feitos denuncias de falta de governabilidad en nivel federal no enfrentamiento de la pandemia por la COVID-19 y estas denuncias han sido feitas en todas las actividades que son desarrolladas por este GT pero pero también específicamente tenemos efeitos pressión al gobierno federal do Brasil para que sejam divulgadas las informaciones con clareza y con transparencia tenemos feito tensionamiento para divulgação de los datos de la pandemia desagregados por raça cor etnia ya que ese quesito raça cor etnia no fue elegible para análisis de la situación epidemiológica de la COVID-19 en Brasil pelo menos en sus primeros boletines epidemiológicos entonces nosotros junto de la juntamente con asociación de médicas y médicos la asociación brasileña de médicas y médicos de comunidad de familia y comunidad así como movimiento social negro coalizón negra por direitos que hicimos tensionamientos junto al gobierno federal do Brasil para que fosse dado visibilidad aos dados relativos a esas populações nosotros hemos feito muchas participaciones en lives nos temos debatido os impactos da pandemia para estas populações que são compostas majoritariamente por negras negras pretas e pardos temos publicados publicados artigos denunciando a situação dessas populações recomendando ações para mitigar também os efeitos da pandemia para essas populações nós publicamos publicamos um artigo eu juntamente com uma colega norte-americana publicamos um artigo falando sobre o racismo estrutural no Brasil que faz com que muitas dessas populações não tenham as condições de enfrentar essa pandemia e esse artigo foi publicado em dois jornais americanos o The Conversation e também o Business Insider e esse artigo teve muita repercussão porque coincidiu com a morte de George Floyd nos Estados Unidos e então teve muita repercussão nós publicamos também um artigo na revista Estudos Avançados da USP da Universidade de São Paulo sobre a população negra e Covid-19 reflexões sobre o racismo e saúde e nós temos publicado vários outros artigos que traz essa temática do Covid-19 e a dificuldade que nós temos visto da população em situação de vulnerabilidade enfrentar essa pandemia inclusive antes da pandemia chegar ao Brasil nós já tínhamos condições de extremas desigualdades sociais e com a pandemia essa desigualdade tem aumentado e a maior mortalidade nós temos observado e maior adoecimento tem sido justamente para essas populações e situações de vulnerabilidade e isso tem sido registrado em vários artigos que tem sido publicados nós temos também publicado várias notas técnicas que são elaboradas pelos membros do nosso GP e essas notas são publicadas em jornais de circulação nacional como o Globo e a Folha de São Paulo e nelas nós temos feito chamada de atenção para a questão do racismo estrutural no Brasil nós temos também feito parceria com algumas organizações como o Fundo de População das Nações Unidas nós temos feito também parceria com o Instituto Ibirapitanga com o Fundo Brasil e nós temos atuado como membros como editoras associadas de uma revista brasileira com o objetivo de publicar um dossiê onde nós estamos chamando a atenção para a falta do ensino da inserção nos cursos de saúde da temática étnica e racial agora nós estamos nesse momento ontem foi publicado o relatório Direitos Humanos no Brasil 2020 o relatório 2020 e nós escrevemos o prefácio desse relatório e também publicamos três artigos onde nós estamos falando da pandemia da Covid-19 em relação à violência e à violação de direitos falamos também sobre as pessoas idosas sobre as vulnerabilidades e invisibilidade dessa população e um outro artigo que retrata as desigualdades étnico-raciais em saúde e também nós escrevemos um projeto e submetemos a fundação o Instituto Ibirapitanga com vistas a termos recursos para continuarmos trabalhando na defesa das pessoas das populações que estão em situação realmente de dificuldade para o enfrentamento da pandemia então essa é isso é o que eu gostaria de trazer e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando do que nós estamos realizando muito obrigado muitas gracias Edna da Asociación Brasileña de Saúde Colectiva de Saúde Colectiva de Abrasco de Brasil já tendremos outras representações também de Abrasco ao longo de toda de toda a semana então por último antes de já passar ao panel que que segue esta mesa le vamos a dar a palavra a Noli Fernandes de Venezuela Noli adelante Boas tardes a todos e todas realmente complacida por participar en esta primeira conferência latinoamericana e caribeña de pensamento crítico en salud este en representación de los pueblos originarios de los pueblos indígenas de la vía yala verdad de las diferentes organizaciones que hacemos vida en este en esta región con una gran diversidad y es una apuesta para para nosotros dentro de esa multiculturalidad que nos que nos arropa pues ponernos en en los contextos de la epistemología del conocimiento por cada pueblo nosotros tenemos un reto mucho mayor y de aporte en esa en esa en ese tejido que estamos desde las instituciones desde las universidades desde los movimientos indígenas descoser esa colonialidad a la cual nos fuimos exentos no que para poder tener una vida una calidad de vida un buen vivir fuimos sometidos a muchas situaciones al cual en algunos pueblos le desdibujaron es decir esos saberes les desdibujaron el territorio nos quitaron el territorio y por eso partimos desde desde la salud colectiva desde ese pensamiento crítico mirando todos esos procesos históricos que más de 600 pueblos indígenas en la vía yala estamos sumados a este movimiento verdad de la salud internacional de 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 reconstruir esa esperanza hacia una refundación de un sistema de salud que nos que nos entienda porque no es un tema de visibilizar no es un tema de traducir este los pensamientos este aríguna o los pensamientos no indígenas a nuestros idiomas no que un contexto de de conocimientos verdad que estamos con esas memorias de nuestros abuelos con con esa conexión que tenemos los pueblos indígenas con nuestros ancestros a través de los sueños a través de todas esas de esos canales de comunicación que tenemos con ellos para ir tejiendo verdad en un concepto intercultural esa esa política que en el marco del derecho en el marco de la participación directa y protagónica en el marco de un modelo holístico en un modelo que estamos construyendo este latinoamérica en lo que hemos llamado en una sola en una salud colectiva este es una gran oportunidad en estos cuatro días este en esos nueve ejes temáticos que demos esa mirada desde la perspectiva intercultural intercultural que que realmente pues desde la política desde el territorio desde la historia desde la resistencia que también hemos tenido conjuntamente con otros movimientos pues hagamos un sistema incluyente hagamos un sistema de salud donde no haya una superioridad de conocimientos o de actuaciones no realmente los movimientos indígenas hemos venido y este acompañados pues con 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 instituciones académicas actualmente yo estoy cursando y formo parte de la gran familia del instituto de altos estudios superiores quien estamos en un reto en mi país en Venezuela este en esa en esa puesta de formación de una maestría de salud colectiva donde todos los días es un reto para nosotros realmente pues ir hilando en el día a día entonces este como decía Gonzalo que no sabía cómo presentarme si era indígena de de Colombia o de bueno yo formo parte de esa realidad de donde las repúblicas dividieron nuestro territorio entonces pero somos un pueblo somos el pueblo guayú así como el pueblo llanomami le tocó también la república de Brasil y la república de Venezuela dividirnos es decir somos el pueblo guayú somos el pueblo guarao somos el pueblo este latinoamericano indioamericano verdad que también está en esta resistencia verdad de colonización que en la medida que nuestras generaciones este van incluyendo en un sistema educativo lo van colonizando ¿no? y si van a la educación superior lo van colonizando y entonces entran al al espacio laboral y también es una colonización ¿no? realmente yo me siento orgullosa de formar parte de 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 este equipo verdad que junto con Gonzalo también estamos atendiendo las poblaciones indígenas que tienen unas realidades diferentes diferentes a otra desde lo urbano desde lo rural desde las desde el territorio de difícil acceso verdad que para abordarla como hacemos un sistema de salud incluyente que el abordaje es aéreo es decir como nos replanteamos la financiación verdad la geopolítica de financiación de esos pueblos que quedan este invisibilizados ¿no? entonces este realmente yo me sumo a la invitación de mis compañeros y compañeras de mis hermanos este de las diferentes nacionalidades a desde un concepto crítico este es más allá que la de una comunicación es más allá de un reconocimiento es decir es esa relación eh dialógica entre entre sujetos culturalmente distintos pues nosotros también tenemos esa 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 apuesta es decir cómo hacer en Venezuela que somos más de 42 pueblos indígenas ¿verdad? hacer ese ejercicio el de no tampoco colonizar numéricamente los guayú en Colombia y Venezuela desde el punto de vista numérico demográfico somos mayores ¿ok? entonces nosotros también estamos entrampados en esta en este modelo hegemónico en esta colonización pero que hemos venido resistiendo gracias a a la a la educación a la etnoeducación que hemos tenido este algunos privilegiados porque el sistema no nos dividió porque el sistema de alguna manera nos fortaleció con la sabiduría de nuestro de nuestros padres de nuestros abuelos ¿no? entonces este realmente tenemos cuatro días cuatro días que con nueve ejes que tendremos todos todos y cada uno hacer ese eje transversal desde el pensamiento crítico este con el el enfoque intercultural agradecida estoy este por formar parte de estas guerreras y guerreros verdad que a veces uno se siente los desadaptados porque vamos en contra de quienes quieren apoderarse de nuestro hermoso planeta de nuestra naturaleza de nuestras riquezas ¿no? entonces bueno muy agradecida de Gonzalo por esta oportunidad de construcción de este tejido verdad que hila desde diferentes con diferentes agujas y diferentes hilos pero con muchos colores como la corona de María Anilda verdad este y que no es fácil no es fácil pero este nuestros ancestros sabrán bendecirnos y la madre naturaleza este darnos la fuerza y darnos la sapiencia para este hacer esta construcción este sur sur verdad sin fronteras verdad este y con una barrera lingüística para nosotros inexistente buenas tardes bueno perfecto cerrar con con Noli es un placer cerrar con Noli este este panel simplemente bueno agradecer a todos y todas las que han participado un poco en el panel este de apertura y un poco el desafío que dejamos planteado para toda la conferencia es justamente reconstruir la esperanza o reconstruir un horizonte de lo que llamamos cómo construir una nueva epistemología una nueva epistemología de la salud desde el sur que implica todas estas epistemologías entrelazadas que hemos estado escuchando epistemologías no sólo para describir o para pensar sino como decía Cachorro Godoy justamente como una opción para el hacer es decir una opción que construimos como reflexión epistémica como reflexión transdisciplinar pero como reflexión para la acción una epistemología político ética que nos permita digamos volver a entrelazarnos desde las diferentes trayectorias experiencias y epistemologías del sur para pensar también el campo de la salud y todas las necesidades de salud colectiva que tienen nuestras naciones en América Latina y el Caribe así que agradecer a Karina Batiani agradecer a Marilinda Rivera agradecer a En Araújo agradecer a Noli Fernández agradecer al querido Hugo Cachorro Godoy por esta mesa de apertura y ya nos podemos desconectar o desloguear todas y todos y les voy a dar la palabra entonces a Leni Trad del Instituto de Saúl y Colectiva de la Universidad Federal de Bahía y a Elba Núñez de FAXO de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción que ellas le van a presentar y plantear la continuidad del panel digamos del primer panel de la conferencia así que muchas gracias a todos y todas y nos estamos viendo en la semana ¿Qué tal? He conocido un poquito a Alba Alba me ha respondido mucho gusto Karina Valda la otra Karina a ver si hay Karina Batiana ¿Es así Karina? Hola ¿Qué tal? Perfecto Karina Vida Seca Si está incorrecto dígame porque todavía hablo un poquito mezclado Valda varios ¿Es así? Ana Costa que es mi conocida de Brasil también veo a Hugo Hugo ¿Se quedará con nosotros Hugo? Hola Un ratito más Un ratito con ustedes Sí Hola Muy bien y está mi compañera Elba porque sin ella no hago nada por aquí así que a ver si he pasado por todas mira Hugo no sé si será quién va a hacer el soporte si necesitamos algún apoyo tengo una duda ya está está todo habilitado Lenny ya puedes comenzar el panel ya estamos transmitiendo ya podemos empezar de verdad ¿no? Sí sí y está en la transmisión así que saludaste a todos y saludaste a todos los que te escuchaban en el panel Muchas gracias Y se va a poder compartir pantalla para una breve presentación que tengo Sí puede poner aprieta en el share screen cuando quieras y entonces ya comparte ¿vale? De acuerdo Otra cosa y quería combinar con vosotras es posible porque tengo la Elba que habla originalmente el español y yo que hablo portugués de origen así que como hay personas muchas de Brasil y muchas otras de diferentes países de América Latina pensé de mezclar un poco los idiomas entonces hablaré una parte en portugués y Elba entonces hará la parte bueno también lo mezclo y ahora mismo estoy claro que siempre que habla español es un poco portuñol pero ya ya veremos bueno primero agradecer muchísimo por todas las que están presentes que han aceptado la invitación pero también hacer una aclaración que me parece muy importante porque claro estamos hablando de feminismo vamos a hablar de feminismo vamos a hablar de antiracismo y de modo general somos hoy la mayoría de nos blancas mujeres blancas entonces es preciso decir que no hemos conseguido hemos conseguido habíamos pensado tres cosas que consideramos muy importantes diversidad regional diversidad ético étnico racial y diversidad generacional creo que hemos salido muy bien en la cuestión regional en la cuestión relacional pero no hemos podido no hemos logrado la diversidad que pretendíamos étnico racial hemos hecho algunas consultas de personas muy importantes de Brasil de otros países como Jurena Bernek de Brasil Carla Cotirene de Aote Curiel a Ilderx Spindola en fin estábamos intentando cumprir este estrés no como como cumprir una obligación pero por una cuestión de principios no por una cuestión de reconocimiento de que es lo que se trata se trata precisamente de reconocer la importancia de esta pluralidad pero seguramente vosotros todas que están aquí representadas representantes de un gran movimiento también no están aquí por acaso precisamente porque están tienen una convergencia en aquello que estamos considerando la gran contribución de América Latina que es precisamente el feminismo decolonial esto implica una gran diversidad en sí mismo hay muchas que están aquí y mucho más que no están pero que queremos poder también congregar este debate hemos dividido un poquito las cosas entonces mi colega Elba se encarga de presentar al grupo pero antes quería solamente traer algunas notitas muy 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 breves para introducir esta mesa primero ahora começo a hablar en portugués entonces si hay alguna dificultad por favor me digan este evento se da en el contexto de una pandemia global del SARS-CoV-2 del COVID-19 cujas configurações y los impactos en América Latina y en el Caribe tal como está destacado en la proposición de este evento han contribuido para dinamizar cenarios que ya son complexos y cenarios como los nuestros de nuestros países atraviesados por la exacerbación de múltiples crisis para sociedades y estados de nuestra región al mismo tiempo es preciso decir que esta pandemia reflete y aprofunda un contexto histórico de iniquidades sociales y sanitarias fruto de la combinación entre una herencia colonial racismo estructural y sistémico y proyectos de desenvolvimiento ancorados en el capitalismo neoliberal es preciso sobre todo reconocer la importancia del feminismo decolonial latinoamericano del feminismo negro del feminismo indígena para entender el lugar del patriarcado y del racismo en la producción de estas desigualdades sociales y también no podemos dejar de decir en sus efectos sobre la salud me gustaría de hacer aquí una especial mención a María Lugones que nos dejó este año cuja producción produzió cuja producción produzió un giro cujo trabajo produzió un giro paradigmático en la comprensión los procesos de generalización y racialización promovidos por el sistema colonial moderno así es con mucha alegría que abrimos esta mesa con el objetivo de refletir sobre las demandas feministas sobre los desafíos en el contexto de esta agenda sobre como determinadas figuras ações prácticas de resistencia em diferentes campos fizeram pressión sobre el poder público sobre el poder privado y influenciaron y actuaron en el contexto de un patriarcado que subalterniza estigmatiza mujeres en varios cantos del mundo pero en particular en aquellos contextos que fueron vitimados por la colonización y que conviven há muchos años con los procesos más violentos todavía de colonialidad entonces pensar en esa estigmatización que se agrava en esa subalternización que se agrava y los efeitos sobre la salud que se agrava a partir del momento que se interseccionan marcadores como género clase social etnia y otros como la propia dimensión generacional y como eso incide no solo sobre la situación de salud más sobre el propio derecho a salud un contexto que se agravó que viene se agravando durante esta pandemia y más una vez los movimientos articulados en menor o mayor proporción de la producción de la resistencia feminista y de todo un conjunto de frentes del antirracismo tiene algo fundamental como nos nos falou más cedo a Edna Araújo para hacer frente a este contexto de vulnerabilización Entonces, dar las buenas vindas a todas ustedes y también a todos y a todas y a todos que nos escuchan hoy y pasar la palabra, entonces, para mi querida colega Elba. Espero que mis compañeras que no hablan portugués tengan podido comprender lo que yo dije. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Leni. Realmente para nosotras es un verdadero placer compartir con ustedes este espacio que se organiza en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Pensamiento Crítico en Salud, Reconstruir la Esperanza, rumbo a la refundación de los sistemas de salud que organiza el Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de CLACSO junto a 70 organizaciones, movimientos sociales, institutos y la academia. Y en este panel, como decía ya Leni, agradecemos infinitamente a las compañeras, a las colegas que hoy nos acompañan para compartir con nosotros sus reflexiones en el panel que le hemos denominado feminismo y antirracismos y antirracismos instituyentes claves para la transformación de la vida, los cuidados y los sistemas de salud. Y en ese sentido, la idea es un poco que podamos, a partir de, digamos, en clave de la teoría político feminista, ¿verdad? Desde una perspectiva decolonial, como decía Leni, antirracista, recuperar un poco desde las voces de las compañeras que han estado trabajando, investigando sobre estos temas, pero al mismo tiempo también militando desde movimientos sociales, de qué manera esta, digamos, esta teoría político feminista nos permite reflexionar acerca de cuáles son, digamos, los temas que continúan, las deudas pendientes que se tienen en materia de avanzar en los derechos de las mujeres, pero no solamente eso, sino cómo se pone en tensión hoy el poder público, el patriarcado, que subalterniza y estigmatiza por género, clase, etnia, opción, identidad sexual, pero además cómo esto también se relaciona con el derecho a la salud y la soberanía sanitaria. Así que ya sin más preámbulos, la idea es que con las voces de las compañeras nos puedan ayudar a hacer esta reflexión. Así que ya darle la bienvenida a la compañera Karina Batiani. Ella es de la Universidad de la República del Uruguay, es secretaria de CLACSO, doctora en Sociología y profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales en el área de metodología de la investigación y de relaciones sociales de género y es integrante del Sistema Nacional de Investigación Coordinadora de la Maestría en Sociología. Entonces la idea es que Karina y luego las otras compañeras que nos acompañan, Ana Costa, Walda Barrios, Karina Villaseca y Alba Carosio, nos puedan hacer una presentación entre 15 y 20 minutos y alentamos a todas las personas que nos siguen por los canales de TV CLACSO y las redes sociales que vayan colocando sus preguntas porque la idea es que al término, digamos, también las panelistas puedan responder a las preguntas que se plantean. Así que ya, compañera Karina, quedamos contigo. Bueno, muchas gracias, es un gusto saludarlas y saludarlos a todos y todas en esta casi nochecita por aquí ya. Además compartir este panel, bueno, por supuesto, con Alba, con Walda, con Ana, contigo Elba, con Leni, con mi tocaya Karina Villaseca, es un placer. Lo que nos convoca, el título con el cual nos convocaron es, bueno, feminismo y antirracismo claves para la transformación de la vida, los cuidados y los sistemas de salud. Yo voy a intentar, no voy a hablar mucho más de 10, 15 minutos, no se preocupen, voy a intentar colocarme desde la perspectiva del tema que vengo trabajando hace muchos años, que es el tema de los cuidados, ¿verdad?, en tanto los cuidados, obviamente, como un punto central para otra de las claves de este panel, que es el tema de la vida, la transformación de la vida y, por supuesto, que esto tiene mucho que ver con el campo también de la salud. Para comenzar, diría, en primer lugar, digamos, la situación en la que estamos ahora, ¿verdad?, en este marco, obviamente, de la pandemia, que ya llega a un nivel hasta que nos aburre nombrarla, ¿verdad?, o por lo menos yo debo decir que estoy en un nivel en que ya la saturación hasta de nombrar la cuestión de la pandemia es muy grande, pero tenemos que seguir analizando y tenemos que seguir pensando este marco nuevo que nos ha tocado, y justamente esta pandemia está teniendo, evidentemente, efectos en muchos niveles, pero el lugar más afectado o el lugar, digamos, donde los efectos no tienen un precedente es en la vida cotidiana de todos y de todas nosotras en el mundo, pero en particular en América Latina y el Caribe, donde voy a centrar lo que quiero compartir hoy con ustedes. Y esto, además, por supuesto que está teniendo repercusiones en todos los hogares, para todas las personas, pero que, evidentemente, esto se potencia en función de las otras dimensiones de análisis que nosotros coloquemos, como las dimensiones asociadas a los ingresos o a la clase, por supuesto la dimensión étnico-racial, la dimensión generacional-territorial y un largo etcétera. Esto también, esta crisis sanitaria, pone en evidencia las consecuencias que está teniendo para todos y para todas nosotras, algo que ha recorrido nuestra región latinoamericana y caribeña, por lo menos desde la década del 80, que es la tendencia a la mercantilización de lo público, y, perdón, vi un anuncio que apareció ahí, pero es un cambio en la cámara, la mercantilización de lo público, decía, y el colocar el mercado como el eje regulador de las relaciones humanas y también, por lo tanto, de nuestra vida cotidiana, de nuestras relaciones cotidianas. Esta pandemia nos permite mostrar algo que el feminismo, y muy particularmente el feminismo latinoamericano, desde los 90 en adelante, viene considerando como algo central, que es que para repensar un proyecto que efectivamente tenga la vida en el centro, tenemos que plantearnos la noción de interdependencia. Todos, todas, todes somos interdependientes. Y las medidas que hoy se están tomando en nuestros países, superadas quizás la etapa más dura ya de las cuarentenas, pero las medidas de aislamiento físico, ponen allí en evidencia uno de los eslabones, para mí, más débiles en esta situación, que es la cuestión de los cuidados. Sabemos muy bien que todos y todas necesitamos bienes, servicios y cuidados para sobrevivir. Y sabemos también que los cuidados, por definición, o por lo menos como yo los entiendo y como los he trabajado desde el punto de vista teórico, son relacionales y a su vez interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que todos hemos precisado o precisaremos, o estamos precisando actualmente, en algún momento de nuestra vida, cuidados. Y a su vez todos y todas hemos cuidado, cuidamos, o cuidaremos a alguien también en las distintas etapas de nuestro ciclo vital. Esto nos lleva entonces a plantear el lugar central de los cuidados. Y también a recordar que este es un tema dentro del campo teórico, en campo de la teoría social, relativamente novedoso, ¿verdad? No es que sea novedoso completamente, pero es un campo relativamente novedoso, porque tiene una acumulación de unos 40 años aproximadamente, cuando uno hace un rastreo teórico, encuentra los primeros planteos allá por los años 70, generalmente en los países anglosajones, impulsados por corrientes feministas, obviamente en el campo de las ciencias sociales. Y justamente esta idea de los cuidados, porque es lo primero que nos podemos preguntar, surge para mostrar o para representar este trabajo de reproducción, como se llamaba antes, englobando también la parte afectiva y la parte relacional de estas actividades asociadas a la reproducción social. Y este concepto nos permite, además, algo que creo que es muy importante para el tema que nos convoca hoy, que es mostrar la transversalidad de las prácticas y de las representaciones definidas como femeninas, entre comillas, y mostrar justamente también la parte material e inmaterial, la parte pública, la parte privada, la parte física y la parte emocional, dentro de este tema de los cuidados. El pensamiento feminista ha hecho una contribución muy importante en este sentido, en su problematización y en su producción teórica, mostrando que estas tareas, digamos, asociadas al cuidado, son absolutamente imprescindibles para la reproducción social y para el bienestar cotidiano, individual, de cada uno de nosotros, de nosotras, pero para también el bienestar social, digamos, visto a nivel global. No me voy a detener aquí en las discusiones teóricas en torno a la noción de cuidado, porque creo que no es el objetivo de este panel, sí decir que en nuestra región latinoamericana y caribeña, las desigualdades sociales, digamos, algo que repetimos cada vez que hablamos de América Latina y el Caribe, ¿verdad? La característica de ser la región más desigual del planeta, bueno, justamente esas desigualdades sociales están muy vinculadas también con la provisión desigual de los cuidados, ¿sí? Los cuidados que son en nuestra región principalmente brindados en el ámbito familiar, en el ámbito de los hogares y por parte de las mujeres. Y que esto genera una especie de círculo, no virtuoso, sino vicioso, de que aquellos que tienen más recursos pueden acceder a cuidados de calidad en circunstancias que generalmente son también esos hogares los que tienen menos personas del hogar para cuidar, sea niños, niñas o personas dependientes, por la estructura demográfica, ¿verdad?, que se plantea en nuestros países. Queda claro que nuestros feminismos latinoamericanos y caribeños vienen planteando este tema como una pieza fundamental en el campo de la desigualdad entre los géneros y buscando también conceptualizar estos cuidados de forma situada, ¿verdad?, situada en nuestra región latinoamericana y caribeña y mostrando la trayectoria que viene, bueno, desde algunas nociones más clásicas como el análisis en el campo del trabajo, la división sexual del trabajo, el sistema reproductivo, el trabajo doméstico, pero también haciendo, digamos, algunos aportes conceptuales novedosos para nuestra región. Y uno de esos aportes justamente tiene que ver con la idea de la organización social del cuidado y el vínculo entre el cuidado y el bienestar a nivel individual y a nivel social, como decía hace un ratito. Creo que esta situación de pandemia nos ha permitido poner en evidencia la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida, así como, digamos, podíamos decir antes de la pandemia que eran absolutamente, bueno, quizás no absolutamente, pero eran pocos visibles las actividades de cuidados y poco visible la importancia que esto tenía a nivel social y a nivel económico para la región, yo creo que ahora en la pandemia, si podemos hablar de una externalidad positiva de la pandemia, es que hizo visible este problema, este tema como un tema central y como un componente fundamental para el desarrollo. Alcanza con que pensemos cuál fue la única actividad, o quizás no la única, pero bueno, cuál fue una de las únicas actividades que no se detuvo en ningún momento en el marco de la pandemia y es justamente la actividad de los cuidados. Esta situación, además de visibilizarlo, también muestra, bueno, la injusta organización social de los cuidados en nuestra región latinoamericana y caribeña, que muestra un desequilibrio muy grande entre lo que consideramos los cuatro ámbitos de acceso al bienestar social, ¿verdad? Los cuatro ámbitos definidos a nivel teórico son las familias, el estado, el mercado y la comunidad. Cuando uno mira cómo se articulan estos ámbitos en América Latina en torno a estos temas, claramente hay un desbalance hacia el sector familiar y obviamente dentro del sector familiar las mujeres por medio de trabajo no remunerado. Esto, si además lo cruzamos con las otras dimensiones de la desigualdad social, por supuesto que se potencia en términos de, bueno, hogares de mayores y menores recursos, de lugar de residencia, en fin, todas las dimensiones que solemos usar para analizar esta situación. Podemos decir, además, que todos los gobiernos, o prácticamente todos los gobiernos de nuestros países, han sido desde el punto de vista de género ciegos en las medidas que se aplican para la pandemia. Las primeras reacciones en ningún momento incorporaban esta preocupación, así como tampoco la preocupación vinculada a la violencia basada en género. Y vaya, si será un tema para nuestra región también el de la violencia basada en género. Y ni que hablar para el tema que nos convoca hoy, ¿verdad? En términos de, bueno, la transformación de la vida, los cuidados y los sistemas de salud. No voy a desarrollar todo el impacto que esto ha tenido a nivel de los mercados de trabajo, que ha sido muy significativo y donde también el sector vinculado a los servicios de cuidado del mercado de trabajo es de los sectores más afectados y, por supuesto, de los sectores también, digamos, más feminizados. Recordemos simplemente que las mujeres en nuestra región, ¿verdad?, tienen una inserción laboral en condiciones de mayor precariedad y son las que están más representadas o que tienen una mayor representación en el trabajo informal. Más del 53% de las mujeres latinoamericanas están en el sector informal y sin absoluta protección social. Y esto es un promedio porque si vamos a mirar países, algunos países, ¿verdad?, llegan a tasas superiores al 80% de informalidad en el caso de las mujeres. No voy a desarrollar, insisto, lo del mercado de trabajo por razones de tiempo, pero es un punto que también tenemos que tener en cuenta cuando analizamos este tema. En definitiva, para ir concluyendo y respetar el tiempo, esta situación de la pandemia, de la crisis en la que estamos, ha profundizado las desigualdades y las brechas de género que ya existían en nuestra región latinoamericana y caribeña. Si bien todavía hay poca información, hay ya algunos estudios, mi tocada ya nos podrá contar de uno que hizo, que coordinó para el caso de Argentina, y así ha ocurrido en otros países, que nos muestran con mucha claridad cómo se han profundizado las desigualdades y las brechas de género en esta región. Que además la desvalorización y la negación del trabajo de cuidados que realizan las mujeres está, como dije antes, en el núcleo de la desigualdad de género en América Latina y el Caribe. Es algo que se ha negado desde el punto de vista histórico en términos de su importancia, de la importancia que tienen estas tareas para sostener la vida y para el bienestar social. Ante medidas que son insuficientes que han tomado los estados, ¿verdad? Desde el punto de vista de la protección de la población frente a la crisis sanitaria, necesitamos urgentemente pensar en nuevas formas de organización social, en términos generales y en términos particulares, en lo que refiere a la organización social del cuidado. Se puso en evidencia, digamos, claramente que tenemos que comenzar a pensar esas nuevas formas y el cuidado tiene que ser una pieza clave para, en esa nueva organización social, si realmente queremos una sociedad que privilegie la vida y que privilegie, por lo tanto, el cuidado y que este tiene que ser valorizado. Valorizar el cuidado supone también pensarlo, por lo que dije antes, por definición casi, ¿verdad? En términos relacionales, digamos, no podemos pensar el cuidado sin estas dos características que mencionaba al inicio, de ser relacional y de ser interdependiente. Tenemos que desplazar de una buena vez estas relaciones humanas que hemos construido más sobre el eje del consumo, del mercado, para colocar, bueno, la vida en todas sus dimensiones en el centro para nuestra región. Y eso, y con esto finalizo, solo podrá ser posible si discutimos el papel, digamos, del Estado y de las instituciones universales y públicas, en definitiva, si discutimos los bienes, los bienes públicos, los espacios de lo común, los espacios de lo solidario y de lo colectivo como alternativa a los modelos que tenemos actualmente. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y espero haber respetado el tiempo. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias porque la verdad que es muy buen uso del tiempo, así que ya a continuación pasamos con la compañera Walda Barrios, ella es de Flaxo Argentina, es coordinadora del programa de estudios de género y feminismo de Flaxo, sede académica de Guatemala, bueno, y ella nos contaba que en las elecciones de 2007 fue candidata a la vicepresidencia de la República, así que Walda, ya quedamos contigo. Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo voy a compartir pantalla para ayudarme y te voy a pedir, Elba, que me avises cuando ya me toque el tiempo. Ahí me dicen si ya se mira. Sí, ahorita ya está. Ya vemos. Ya ven. Bueno, espérenme que la que no mira ahorita, ahí soy yo, ya está, listo. Bueno, yo igual que hizo mi colega que me antecedió, voy a conversar un poco desde el trabajo y desde las investigaciones que hemos realizado últimamente, recientemente, en la sede académica de Flaxo Guatemala. El tema en el que yo he estado involucrada es el de los derechos sexuales y reproductivos y se va a conectar bastante bien con lo anterior que era el trabajo de cuidados de lo que ya nos hablaba Karina. En el 2015 hicimos una investigación representativa a nivel nacional que se llamó Me cambió la vida, que trataba de cómo le cambia la vida a las niñas y a las adolescentes el embarazo forzado no deseado, producto de violencia sexual. Entonces, cómo cambiaba el proyecto de vida, lo cual implicaba la violación de un conjunto de derechos. El derecho a la educación, porque por lo general, por el embarazo forzado no deseado, abandonan la escuela, el quedar confinadas a los trabajos de cuidado y a los trabajos domésticos mal pagados, mal remunerados, porque al no haber tenido acceso a la educación, quedan confinadas a este tipo de tareas. Además, la poca orientación en cuanto a la salud, en general, una vulneración de todos los derechos. Esta investigación, Me cambió la vida, nos llevó a la siguiente, que se tituló ¿Cuál es el problema? Tanto en Me cambió la vida como en ¿Cuál es el problema? Tomamos expresiones dichas por las personas entrevistadas, por las personas que nos brindaron la información. Me cambió la vida fue la expresión de una de las jóvenes, de una de las adolescentes, al enterarse del embarazo no deseado. ¿Cuál es el problema? Fue lo que nos dijo uno de los hombres entrevistados, un hombre mucho mayor, con una pareja muy jovencita, porque encontramos eso en esta ruta de investigación sobre derechos sexuales y reproductivos. Tenemos una organización brasileña que se llama Promundo, también tiene este hallazgo y en nuestra investigación la referimos. El de hombres mucho mayores, pero mucho mayores, que les doblan y triplican la edad. Entonces, el informante nos decía que cuál era el problema de que un hombre mucho mayor quisiera a una jovencita cuando un compañero par, o sea, un compañero de la misma edad, no podía darle lo que les daba. Y la tercera investigación, que es un poco la que voy a reseñar más en esta conversación, la titulamos Vidas Silenciadas, porque cuando hicimos Me Cambió la Vida, muchas dijeron, y cuando supe que estaba embarazada me quería morir. Y encontramos que efectivamente llevaban esta decisión a cabo. Y empezamos a indagar la vinculación entre suicidio y embarazo en mujeres adolescentes con un objetivo. El objetivo fundamental era colocar el suicidio por embarazo forzado no deseado como causa de muerte materna, porque no se registra como causa de muerte materna. En el caso de Guatemala, establecer el vínculo entre suicidio y embarazo es difícil porque no se hace la prueba de embarazo a toda mujer en edad fértil que llega con un suicidio no terminado a un centro de salud o que llega a las morgues, al servicio forense. En nuestro país vecino, hermano El Salvador, sí, toda mujer fértil que fallece en edad fértil se le hace la prueba de embarazo. Entonces es un poco más fácil establecer el vínculo. Entonces, la investigación tenía como un objetivo concreto y dirigido hacia la política pública, el modificar los protocolos un poco, el de que se reconociera la muerte, el suicidio como causa de muerte materna y que se registrara y se hiciera esta prueba de embarazo. Bueno, me voy a saltar toda la parte metodológica, pero sí quisiera hablar sobre el tema del suicidio muy rápidamente. En los saberes ancestrales, el suicidio no era visto como un acto pecaminoso, como sucede en las tres religiones monoteístas. El suicidio se consideraba como un acto de valentía. E inclusive había una deidad para esto, que está acá. Esta es una imagen del Códice de Dreden. Ella es Ishtab, que era la diosa del suicidio, que esperaba los suicidas en un reino especial que era sin calco. Y acá el suicidio era por medio de la horca. Pues encontramos que en las religiones monoteístas el suicidio es visto como absolutamente pecaminoso. Dios te dio la vida y solo Dios te la puede quitar. Y bueno, en las ciencias sociales, ya hace muchos años, el sociólogo francés Emilio Durkheim destacó que el suicidio era un hecho social, no una decisión individual particular, sino que si la sociedad no nos da opciones, nos arroja y nos empuja a estas circunstancias. ¿Qué es lo que ha sucedido con estas jóvenes que no tienen acceso a la información? En Guatemala el aborto no es totalmente penalizado. Hay tres situaciones en las cuales es legalmente permitido, que es cuando peligra la salud de la madre y por la malformación del feto y en casos de violación. Pero hay todo un trámite y hay todo un proceso y estamos hablando de chicas entre 13 y 20 años en contextos de extrema pobreza y sin acceso a la información. O sea, sin conocimiento de sus derechos y de que son sujetas de derechos. Hicimos también un análisis desde la perspectiva de género que este tiene que ver con las edades en que nos suicidamos los hombres y las mujeres y con las formas. En las edades, los hombres se suicidan en edad adulta o madura, entre los 40 y los 60 años, en tanto que las mujeres nos suicidamos como las jóvenes de esta investigación en muy tempranas edades. Estadísticamente se registra de 15 a 25 años, pero en nuestra investigación la menor de las suicidadas tenía tan solo 13 años. Con respecto a la forma, los hombres se suicidan con arma de fuego y las mujeres recurrimos a el ahorcamiento o al envenenamiento. En los casos estudiados por nosotras, el envenenamiento se hace con una pastilla que se llama fotoxín, que es un agroquímico que se usa para los insectos que atacan el frijol, el maíz, las gramíneas, y que produce una muerte muy dolorosa y no instantánea. Y terriblemente, esta pastilla, que es el fotoxín, que es muy fácil de conseguir en los hogares rurales, ha sido mal llamada la pastilla del amor por el hecho de que se recurre a ella en casos de decepción amorosa como los que encontramos. Bueno, hicimos un repaso muy rápido que no lo voy a comentar por razones de tiempo, sobre qué investigaciones habían también sobre el tema, pero concretamente este vínculo, suicidio, embarazo forzado no deseado, producto de violencia sexual, no había sido indagado en la región. Cohetáneo El Salvador presentó, o sea, estábamos nosotras presentando los resultados de esta investigación cuando El Salvador estaba también terminando una parecida, pero fue coetáneamente. Tenemos registrada en la investigación que lo que yo estoy usando es la carátula y toda la línea de investigación la tenemos en la página web de Flaxo, por si alguna les interesaría después profundizar o acercarse más al tema. Son 14 historias. Realmente no encontramos solo 14 historias. 14 historias fueron las que las madres nos dieron el consentimiento informado para que la historia fuera publicada con la idea de que fueran como casos ejemplificantes para que no se volviera a repetir la situación. Las historias se reconstruyen con esta metodología de la autopsia verbal que es la madre, la maestra en uno de los casos de las 14 historias quien nos comparte la historia puesto que la chica, pues, obviamente ya no está. Como les comentaba, en los 14 casos identificados tenían entre 13 y 20 años de edad. En cuanto a la inscripción étnica, ustedes saben que Guatemala es un país que tiene una fuerte presencia de distintos grupos mayenses. Era parejo más o menos porque están viendo que el 35.7 son de origen ladino-mestizo y el 42.5 de origen maya. Ahí está la cifra, no la estoy leyendo bien, pero bueno. Todas estaban en situación de extrema pobreza, pero hay un dato más. Todas estaban dentro del sistema escolar. Entonces, allí pudieron haber recibido alguna orientación, algún tipo de auxilio o asesoría. Todas eran practicantes de la religión cristiana, o sea, sabían que dentro de su credo religioso quitarse la vida se considera pecado y, sin embargo, lo hicieron, lo cual nos muestra el grado de desesperación en el que estaban y el método de suicidio es el envenenamiento con esta pastilla que ya mencioné que se llama fotoxin, que es un tóxico agrícola. ¿Por qué el fotoxin? Porque está accesible, está a la mano, está en la casa, lo puedes obtener muy fácilmente y las que no, por ahorcamiento. Y la mayoría fueron en el primer trimestre del embarazo. ¿Qué encontramos? Una primera cuestión son que hay muchos vacíos en el registro y en los protocolos que nos permitan vincular suicidio-embarazo. Por ejemplo, en el INASIF, que es quien lleva los registros de muerte, la palabra suicidio o muerte por mano propia, por ejemplo, no se utilizan. Se utiliza la forma en que se produjo la muerte. Entonces, envenenamiento, intoxicación, asfixia. Entonces, no hay, digamos, una facilidad de revisando los protocolos y los archivos poder determinar con absoluta certeza la causal. luego que hay muy poca atención prenatal y poco acceso a los servicios de salud. Esto vinculado por la ruralidad y esto en el contexto de pandemia se ha acrecentado. Ha habido muchas críticas de las organizaciones feministas de mujeres y del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva que existe en Guatemala sobre que por atender el COVID todo lo que está vinculado a salud sexual y reproductiva ha pasado a segundo plano y ha habido, pues, desatención. Encontramos la constante de la violencia de género. Todas estas chicas vivían en familias y en hogares en donde la violencia era recurrente. el impacto de los embarazos en los proyectos de vida en el sentido del cambio que se produce. La falta de denuncia porque como por lo general esta violencia es producto de una relación familiar de un pariente cercano entonces tiende a no desnunciarse la falta de denuncia y de investigación. Encontramos una relación de tensión muy grande con sus madres porque como en muchas ocasiones el violador fue el padrastro entonces las madres las responsabilizaban a ellas y la relación de tensión con la madre es realmente un drama permanente por una razón más. Antes del suicidio la relación con la madre fue mala pero una vez suicidada la comunidad tiende a responsabilizar a la madre de que la hija se suicidó. Entonces para la madre es una situación realmente dramática. Pienso que para ellas fue terapéutico compartir la historia y hablar del tema y fue un poco como un proceso de sanación el poder conversarlo con terceras personas ajenas a la comunidad y ahí fue donde también las madres manifestaron el deseo de que las historias se comentaran. Aparte de todas las consideraciones metodológicas que ya sabemos del consentimiento informado etcétera de todas formas cambiamos los nombres de las chicas por nombres simbólicos. El otro asunto son los entornos familiares de desprotección y pobreza y que no hay digamos acceso a una interrupción segura del embarazo entonces quedan realmente confinadas a una situación de absoluta desesperanza y desesperación. Acá hay un pequeño cuadro en donde se muestra qué relación tenían con los hombres que las embarazaron. Una de ellas un compañero de estudios la apostó dijo que la iba a hacer suya cuando ya lo tuvo la embarazó etcétera etcétera ella se dio cuenta de que era sólo para burlarse de ella y toma la decisión de quitarse la vida. No no voy a comentarles el cuadro completo pero si ustedes ven ahí muchos era el padrastro y es lo que ya comentaba de estas relaciones de tensión con las madres no tenían situaciones de depresión todas como ya había mencionado tenían sueños y un proyecto de continuidad de la vida y estaban en el sistema escolar ya mencioné que habían vacíos en las estadísticas y para ya ir cerrando el que hay un riesgo en ser adolescente y estar embarazada el peso del tabú este doble tabú del cual yo hablaba el que estás embarazada siendo menor de edad producto de violencia sexual en el seno de tu hogar encima querer quitarte la vida teniendo una religión cristiana esto nos lleva al impacto que tienen los embarazos forzados no deseados en menores de edad el continuum de violencia la predominio el enfoque biomédico y el hecho de que en los protocolos no hay los registros adecuados dentro del sistema de salud invisibilización en los registros en general las investigaciones que hacemos desde el proyecto de estudios de género y feminismo de flaxo es para incidir en las políticas públicas o sea no solamente como se mencionó en la mesa inaugural de de este congreso no solamente para hacer investigación y tener resultados y tener una publicación sino que finalmente ejercer alguna influencia en general en el estado si ven en este estudio hicimos recomendaciones realmente a casi toda la estructura estatal al ministerio de salud pública al de educación al de desarrollo al ministerio de de público por cómo se hace el levantamiento de los datos hasta los medios de comunicación por la forma morbosa en que se manejan todos estos casos entonces que el estado tiene que cumplir el papel de proteger la salud y la vida de estas jóvenes adolescentes que están sujetas a violencia sexual en el seno de sus propias familias y regresando a la pandemia a mí monomujeres y en los distintos países de la región se ha comentado pues este incremento de tres cuestiones lo primero lo que ya nos mencionaba Karina la recarga de los trabajos de cuidado la violencia doméstica e intrafamiliar y el descuido de los servicios de salud sexual y reproductiva entonces yo aquí concluyo concluyo mi intervención para no pasarme del tiempo y espero no haber sido muy caótica en la presentación prefiero siempre ayudarme déjenme ver dónde está lo de dejar de compartir aquí está ya listo pues muchas gracias Lenny muchas gracias y aquí quedo pendiente de preguntas comentarios cuando entremos al debate sí muchas gracias muchas gracias Walda realmente nos trajiste en la en la agenda de reflexión un tema tan lacerante como la violencia sexual en niñas y adolescentes y bueno y claramente la respuesta la falta de respuesta de las políticas públicas en tu país y que de repente podría ser algún síntoma también de lo que sucede en la región entonces a continuación vamos a quisiera colocar una pregunta que están haciendo en el chat me parece que es como importante si pudieran como referirse a a las siguientes panelistas que todavía están digamos la pregunta acerca de cómo la noción y la práctica del feminismo decolonial transforma específicamente la medicina social hay una pregunta y la salud latinoamericana y en ese sentido los vínculos y las tensiones entre feminismo y medicina social y concretamente preguntan acerca de la diferencia cuando hablamos de feminismo más amplio con el feminismo decolonial entonces a continuación quisiera presentarle a la siguiente compañera que va a exponer ella es Karina Víaseca ella es doctora en ciencias sociales investigadora principal del CONICET y da es donde también ella se desempeña como profesora titular de grado y posgrado en el doctorado de sociología ella coordina la especialización de estudios afro latinoamericanos y caribeños y epistemologías del sur de los grupos de trabajo de Claxo sus artículos sobre teoría feminista contemporánea raza y colonialidad fueron publicados en numerosas revistas académicas del país y del extranjero así que ya Karina contigo bienvenida tienes también entre 15 y 20 minutos como para compartir con nosotros tus reflexiones bienvenida bueno muchas gracias Walda un placer compartir la mesa con Karina con Alba con Lenny contigo con Walda con Ana y todas las compañeras realmente un placer yo estaba escuchando atentamente todas las grandes presentaciones anteriores y encontraba muchos ecos por supuesto en las preocupaciones nuestras y una de ellas un poco también tenía que ver también al inicio de la pandemia cómo estarían pasándolas las mujeres en situaciones más vulnerables y un poco con esa preocupación es que decidimos hacer una investigación sin recursos financieros o sea dedicando todo el tiempo que teníamos nuestro del equipo de becarias tesistas y de colegas del equipo y bueno y pensar que tanto la red de derechos humanos del CONICET como CLACSO nos iban a apoyar y así fue como surgió esta posibilidad de hacer un estudio comparativo entre Argentina y Brasil en el caso de Brasil todavía no se ha terminado y luego también Venezuela ahí la veo Alba también otros países fueron también sumándose a otras iniciativas para pensar cuáles eran las múltiples pandemias que estaban también obstaculizando gran parte de las discusiones que ya veníamos teniendo acerca de interseccionalidad entre raza género etnicidad edad pero también ligado fuertemente a la pandemia racializada como se dice así desde el GT que tengo también el honor de integrar de CLACSO las presidencias y propuestas contra hegemónicas liderado por Rosa Campo Alegre y en el cual colegas muy importantes como Claudia Miranda de la Red de No Educadoras Negras Año Coroloango la compañera que está trabajando desde la UNTREF en la educación superior y racismo Teresa Mojica Lourdes Betardide desde Uruguay y muchas de las compañeras que están haciendo un trabajo sobresaliente entonces más que nada me interesaba por un lado precisar algunos resultados que vinimos haciendo a partir de esta investigación que tuvo lugar entre la octava y la novena semana de ASPO de lo que ha sido el aislamiento social obligatorio para la Argentina y estos fueron los meses tempranos de mayo y junio hicimos una encuesta y un estudio también cual y cuanti una encuesta que llegó a alcanzar 2300 cuestionarios vía whatsapp o sea lo hemos hecho a través de métodos digitales en su gran medida aunque también hubo momentos en que trabajamos en barrios de la Comuna 8 y de las Comunas Sur de Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba donde algunas compañeras estaban ya trabajando para el Ministerio de Desarrollo Social Entonces tenemos tenemos relatos que han contribuido desde la posibilidad de hacerlo no en forma digital sino en forma como dirían los antropólogos en situ situada de ese gran trabajo que hicimos y que por supuesto tiene también las limitaciones que representa cualquier investigación que está hecha a partir de bola de nieve es decir de un método de que unas van llevando a otros pero también fue de algún modo equilibrado por el apoyo que tuvimos de más de 80 organizaciones en todo el país y de 14 universidades nacionales más el apoyo de CLACSO de CONICET que ha logrado también que fuera respondido por muchas mujeres y disidencias y aquí también nos parecía importante porque justamente cuando nosotros encaramos la posibilidad de hacerlo comparativo con Brasil nos encontramos con la sorpresa para nosotras que el estudio aumentaba en términos de respuesta entonces de algún modo estábamos viendo también cómo se había abierto como un canal de comunicación como que las propias mujeres necesitaban tener esa llegada y que de hecho desde el lado argentino recién asumido el nuevo gobierno no lo tenían y por supuesto del lado de Brasil con las consideraciones que sabemos del gobierno de Bolsonaro y de toda su política genocida y contra las poblaciones afroindígenas las compañeras necesitaban como mucho sostén y acompañamiento entonces también en buena medida como el estudio sirvió para canalizar demandas pedidos de ayuda y eso también lo recogimos en todo lo que es el informe cualitativo de ese resumen ejecutivo mínimo que ha sido publicado y que ahora acabamos también de componer uno más amplio nos encontramos también con estadísticas que ya las compañeras venían advirtiendo el caso de Karina que hace muchos años que trabaja con trabajos en cuidados de hecho una de las claves de este estudio fue encontrarnos con que las mujeres se encontraban en situaciones de que el impacto del COVID en las vidas sobre todo en las vidas laborales precarizadas trabajo doméstico cuidados y acceso a servicios públicos institucionales como violencia de género fueron de los módulos que más altas tasas presentaron haciendo de este modo como un mapa cognitivo también efectivo de esta precarización de la vida de las mujeres en este contexto de confinamiento también vale aclarar que este cuestionario se aplicó de las 2274 encuestas realizadas a mujeres cis y trans también con un módulo donde había autodescripción cada una de las mujeres se autodescribía étnico racial pero también en situación de sexualidad o de identidad de género pero también mostrando una mayor representatividad en zonas urbanas y mucho menor en zonas rurales cosa que nos queda pendiente un poco también para dar algunos datos lo que arrojó el 37% de la muestra urbana que reside en la provincia de buenos aires es que de esa población se concentró en mayor medida en los municipios que presentaban más altos casos de covid para el momento sea san martín san miguel y la zona norte morón y la matanza en la zona oeste avellaneda quilmes en la zona sur y en el caso de capital ciudad de buenos aires ciudad autónoma de buenos aires el 34,9% de las mujeres urbanas de las cuales viven un 26,5% en zonas vulnerables se encontraron en su mayor medida en las zonas de las comunas más vulneradas que son la comuna 7 flores y parque chacabuco la comuna 3 balvanera y san cristóbal la comuna 1 retiro san nicolás puerto madero san telmo monserrat y constitución y la comuna 4 la boca barracas parque patricios nueva pompeya y también un porcentaje de alrededor del 2,6% y 2,3% en las zonas también más pobres de la capital federal también observamos que la muestra fue contestado por mujeres trans travestis y no binarias y de esa autoidentificación etnico-racial nos encontramos con un 6,7 que respondieron siendo mujeres originarias que viven en zonas urbanas y un 5,4% se reconocieron también como otras y también nos pareció como importante pensar que el 4% se reconoció como mestiza y un 2,7% como afrodescendientes ¿no? Estas fueron todas categorías también que significaron encontrar en la Argentina por ejemplo una categoría como la de mestiza como autoascripción que para nosotros fue una sorpresa y también fue una categoría que nos parece importante analizar en términos de lo que expone el estudio con más dificultades que encuentran las mujeres tenía que ver con la crisis de cuidado lo que ya dijo Karina durante el confinamiento se tradujo también en relación al estado de salud ¿no? o el estado anímico nosotros hemos preguntado el hecho de cómo se sentían y la mayoría respondió estar preocupada o sobrecargada y también entre las jefas del hogar que fueron en su gran mayoría 55% las que respondieron eran responsables por los trabajos domésticos y de cuidados según la propia percepción de la gran mayoría de ellas aumentó el trabajo doméstico y de cuidados durante la cuarentena y en relación a la coparticipación en el reparto de tareas la mayoría respondió que alguien más de la familia las comparte con ellas sin embargo el 54,8 respondió que en general son las mujeres las que más trabajan a esta situación actual también empeoró el hecho de que muchas mujeres estaban ya infectadas directa o indirectamente por el virus aproximadamente para el mes de mayo o hacia dos meses de la situación de ASPO ya había un 10,8% que dijeron estar infectadas y a su vez esa carga de sobretrabajo doméstico de cuidados y afectivos también traducía en que un 92,6% se tenían que encargar de acompañar las actividades escolares de los hijos esto esto hacía también que sean las mujeres las que actuaban como docentes o acompañadamente docentes de sus propios hijos en edad escolar también era importante pensar que cuando esto se reflejaba en los mundos rurales aquí había un hecho muy importante que era el de la brecha digital muchas de las mujeres nos contaban por ejemplo que para que sus hijos tuvieran que tener sus tareas escolares o su acceso a la plataforma de internet de las escuelas ellas tenían que salir a comprar tarjetas a pagar con su dinero cuando no lo tenían para que sus hijos e hijas tuvieron ese acceso a la educación con lo cual lo que demostraba era que la brecha digital se estaba profundizando justamente provocando mayor desigualdad de clases seguramente entre los niños y las niñas en edades escolares también lo que implicaba en los mundos rurales se manifestaba que un gran porcentaje de las mujeres se sentían que las violencias de género habían aumentado no solo dentro de las casas sino también en las comunidades en el caso de las mujeres indígenas por los caciques por ejemplo e incluso en el caso de provincias como el Chaco donde también se conoció la violación de niñas indígenas también allí se sentían de las violencias sexuales por parte de las fuerzas policiales sobre todo en los territorios del interior del país algo interesante que nos mostraba también el mundo rural es como iniciativas comunitarias que involucraban esas redes de solidaridad para enfrentar los efectos del COVID como reparto de bolsones barbijos y remedios caseros entre las mujeres eran muy importantes para paliar las falencias o la ausencia de los estados del estado en este caso ¿no? y en lo que hace a colectivos comunitarios o organización detectamos que un gran porcentaje el 8% de las mujeres son voluntarias participando en comedores escolares o en comedores de los que quedaban de las escuelas ya vueltos a comedores comunitarios también un porcentaje de alrededor del 16% referentes comunitarias y un 4,2% eran militantes luego lo que también constató el trabajo la investigación es que las principales dificultades encontradas fueron conseguir trabajo había un alto porcentaje también que estaban desocupadas o viviendo de changas alcanzando un porcentaje siempre mayor en el caso de mujeres originarias de mujeres rurales de mujeres afrodescendientes de mujeres mestizas inmigrantes es decir todas estas vulnerabilidades cuando uno hacía el análisis y cruzaba por situación étnico-racial o migración todavía era aún mayor en relación a la alimentación que fue algo que también preguntábamos el 33% de las mujeres trans travestis respondieron que su alimentación había empeorado así como también el de las mujeres originarias y el 26,6% para las mujeres rurales y mujeres afrodescendientes también un 20% de las mujeres dijo estar en una situación precarizada laboralmente o con alta carga de trabajo o también con una carga muy reducida ante lo cual también el 6,7% no estaba trabajando o no le pagaban y el 2,1% habían sido despedidas otro tanto ocurría con las mujeres trans travestis el 21,3% no estaba trabajando y entre las cuales también le redujeron a un 7% el sueldo otro tanto fue despedida y otro tanto fue desalojada porque se dieron también muchos desalojos sobre todo entre las poblaciones migrantes y afrodescendientes pero también poblaciones trans y luego respecto de la percepción de algún subsidio en el marco de la pandemia el 22,2% de las mujeres trans travestis recibió el ingreso familiar de emergencia mientras que un 67% no recibió ningún subsidio lo mismo pasó para las poblaciones mestizas pero también migrantes entre las cuales también el hecho de la precarización de la documentación hacía que esta población aún más sea vulnerable en el hecho de conseguir la posibilidad del ingreso familiar de emergencia y luego también preguntamos por acceso a salud sexual y reproductiva lo cual también nos manifestó situaciones de que en los barrios populares sobre todo había dificultades para acceder a la ILE a la interrupción legal del embarazo siendo todavía aún más entre las mujeres migrantes finalmente acerca de las percepciones de violencias de género todas dijeron en un 84,6% que ellas sentían que esa percepción había aumentado y el orden del impacto real en las vidas este estudio mostró que un 7,5% de las mujeres urbanas sufrieron durante la cuarentena alguna forma de violencia un 4,8% no hizo la denuncia y un 1,9% no se sintió cómoda para responder en el caso de las mujeres rurales el aumento de la violencia de género fue aún mayor y sobre todo cuando indagábamos acerca de las violencias que corresponden a las fuerzas de las fuerzas policiales o gendarmerías que las mujeres manifestaban también violaciones sexuales a niñas indígenas por ejemplo casos que en la Argentina se conocen como chineos y que son históricos y tienen que ver con el racismo estructural para nosotros entonces en términos de recomendaciones de políticas públicas los que esperábamos brindar de este informe tenía que ver con primero tratar de trabajar conjuntamente con el ministerio de las mujeres géneros y diversidad acerca de una perspectiva interseccional en las políticas públicas donde para los estados tomar esa perspectiva es algo muy desafiante y también bastante complejo recibimos muchas críticas también respecto del estado de cómo considerar la raza o el dispositivo racial a la hora de combinar una política pública y en el caso también de las mujeres afrodescendientes la vulnerabilidad estructural del racismo que profundiza aún más la desigualdad socioeconómica y culturales tenía que ver por supuesto con una sociedad como es la argentina donde lo que sabemos que hay un racismo a lo argentino es decir un racismo encubierto solapado que tiene que ver con una historia oficial donde en la argentina no hay negros ni indios para el caso de Brasil como el estudio se hizo al mismo tiempo comparativo con Brasil teníamos algunas cuestiones en común que aún todavía se están procesando y otras que hacían a que también fuera el empleo doméstico una de las variables que más se trabajó para el caso Brasil justamente porque gran parte de la población sino la mayoría de la población doméstica pertenecen a trabajadoras domésticas de poblaciones de mujeres negras y vulnerables y donde también hubo el caso conocido donde fue el primer caso que se conoció no sé si recuerdan el estado del Pará donde también el gobierno el gobernador dio a conocer que debería ser un rol de servicios esencial el de empleados domésticos con lo cual eso suponía incrementar la vulnerabilidad de las mujeres provenientes de las favelas o de los barrios populares que trabajaban en las casas de las clases altas o de las clases medio altas entonces ese decreto del 7 de mayo había despertado fuertes polémicas de varios segmentos de esa sociedad donde se incluía también este servicio esencial o de cuidados no en ese caso también vale destacar el caso conocido en los cuales también aparece y les invitamos a leer la pandemia racializada en los boletines de Claxo del observatorio donde están las cifras y estadísticas que se trabajan acerca de cómo también esta mujer que ha perdido su niño que era una mujer que fue a cumplir su servicio de trabajo doméstico y el niño quedó al cuidado de su patrona o de su jefa y ese niño se cayó de un noveno piso fue un caso muy conocido porque fue uno de los primeros que aparecen dando a conocer esta dramática consecuencia del abandono de la empleadora quien le permitió al niño que fuera la terraza del edificio después de nueve pisos ¿no? Entonces en estos casos ya para de las pandemias que se trabajaron en estos estudios tenían que ver con las pandemias históricas por llamarlas racializadas que hacen justamente también la casa un lugar donde nadie o sea se cometen la mayor cantidad de los feminicidios ¿no? Pero también puede generar o albergar algún tipo de de lo que Bell Hooks en algún momento llamó esta política de resistencia frente a la la supremacía blanca es decir como las madres negras también enseñan a sus hijas a como resistir y como salir de ciertos lugares donde la generación histórica del racismo hace que estas poblaciones sean cada vez más objeto de necropolíticas ¿no? Es ahí también como aparece la otra cara de esa crisis sanitaria que hace que en lugares tan comunitarios como son las favelas se llegó a trabajar en términos de una ONG que se armó que se llamó presidentas de las calles y donde las mujeres negras comenzaron a propiciar una banca de datos hechas por sí mismas en San Pablo donde se alertaba acerca de cómo las noticias falsas las afectaban sobre todo a las mujeres en las favelas ¿no? Entonces allí también aparece fuertemente un lugar que tiene que ver con la comunidad y que hace a que esas mujeres comenzaran a trabajar también asistiéndose y buscando financiamiento para paliar la falencia del Estado no solo la falencia sino la necropolítica del Estado brasilero ahí aparecen entonces estas realmente estas nociones que tienen que ver con la comunidad ¿no? con un poco lo que proviene del afrofeminismo y que tiene que ver con cómo esas comunidades pueden albergar un sitio de resistencia frente al racismo y al sexismo que históricamente tuvieron en estos países una dimensión política radical ¿no? De algún modo ahí aparece fuertemente la idea de que estaba ya muy presente en los textos de Odrilor que tiene que ver con una acción basada en la comunidad ella solía decir sin comunidad no hay liberación para algún modo también trabajar la idea de una llave de la puerta de nuestra casa o también la idea de cómo desmantelar la casa del amo sin las herramientas del amo ¿no? Es decir cómo crear alternativas para que si el gobierno no hacía su trabajo pudiéramos movilizarnos para prevenir el sufrimiento en la comunidad eso fue parte de una favela que es el complejo de Alemán de Río de Janeiro donde creaba la propia base de datos para rastrear la enfermedad y también para trabajar con las hechuras de barbijos y con las hechuras también de aquellos utensilios que no eran provistos por el Estado creo que esta lección también del aprendizaje de estas mujeres del barrio Paraisópolis de San Pablo asistiendo comunitariamente en los casos de pandemia de los primeros veces fue realmente una acción comunitaria que hace ese principio de UJMAD de trabajo colectivo y responsabilidad que tiene el afrofeminismo y parte del feminismo descolonial y del feminismo comunitario que trata de construir esos lazos comunitarios para solucionar estos problemas conjuntos allí donde el Estado no llega también trabajar desde las redes feministas muchas gracias te dejaría por ahí bueno sigamos Alba al final creo que habrá tiempo para discutir un poquito sobre todo esto que está siendo muy relevante y totalmente muchísimas gracias Karina por por colocarnos esta esta mirada la verdad bastante enriquecedora de de cómo en el contexto de la pandemia las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad el patriarcado termina teniendo sus marcas específicas en las mujeres entonces ahora a continuación vamos a escucharla a Ana Costa ella es feminista médica salubrista doctora en ciencias de la salud es profesora de posgrado de la escuela de ciencias de la salud investigadora en políticas de salud de las mujeres género salud y ella integra el grupo temático de género y salud de Abrasco y es directora ejecutiva de CEDES así que compañera Ana quedamos contigo bienvenida muchas gracias a Helda a Elba y también a Leni por la invitación es un gusto estar aquí con Valda con Karinas con las dos Karinas y con todas con todas mi mi contribución a este debate va a ser un poco un poco distinta lo que planifique al principio porque yo pensé en hacer algo más teórico pero yo pienso que más más interesante es hacer una reflexión a partir de la experiencia brasileña que es una experiencia de feminismo y de intervención junto al Estado que tiene una una característica muy importante y que produció políticas de salud de las mujeres y políticas de con mirada de género desde los años ochenta aún bajo la la perspectiva de lo que Françoise Verger llama de feminismo civilizatorio o sea aquel feminismo es que está baseado en derechos en derechos ahí puesto en salud de los derechos sexuales y reproductivos es una mirada muy muy específica y yo pienso que es que es hoy una una mirada superada desde el punto de vista de lo que llamamos hoy de feminismo decolonial y yo digo eso como una persona que estuvo a la frente de la formulación de la política de derechos sexuales y reproductivos en Brasil en los años ochenta y reconociendo la importancia que tuvimos en abrir caminos para esta perspectiva y poner bajo el debate sanitario nuevas perspectivas para la salud de las mujeres pero lo que constata es que las políticas de salud baseadas en derechos no llegan al conjunto de los sujetos de los sujetos de los derechos y esto es una primera una primera constatación el otro es que las políticas de derechos son capturadas por el poder y se torna un triunfo en las manos de los poderes y esta es una otra una otra perspectiva muy peligrosa porque es lo que lo que la crítica que se hace al llamado feminismo civilizatorio justo porque está basado en la adopción y la adaptación de los objetivos de la misión civilizatoria colonial y ofrece a los imperialistas y a los neoliberalistas una política de derechos de las mujeres que sirven justamente exactamente a sus intereses entonces es una encruzillada estamos avanzamos pero tenemos que pensar lo que hoy está puesto para Latinoamérica en esta perspectiva de salud sexual y reproductiva yo pienso que es desde el punto de vista de la mirada de la salud una fragmentación de una mirada sobre la mujer como un sujeto con complejo como una persona que tiene múltiples papeles en la sociedad y tiene por eso un conjunto muy complejo de características para pensar y formular políticas para su salud entonces en Brasil inauguramos una perspectiva de pensar políticas de salud bajo el concepto de la integralidad y la integralidad y la puesta como un debil como una como algo a a buscar a conquistar a tener como 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 perspectiva utópica saliendo de la perspectiva colonial para una perspectiva de colonial y la integralidad fue puesta como una perspectiva exclusiva de la de la del campo sanitario nacional bueno la el problema el gran problema de una perspectiva es que otra vez la insuficiencia de de la búsqueda de la integralidad es baja con el modelo del estado donde no hace falta identificar los que los que donde están las desigualdades las especificidades de los diversos grupos de mujeres de los diversos de los desiguales de las desiguales la 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 cuestión se es baja en la concepción misma del estado entonces ahí el estado que está sobre una perspectiva absolutamente neoliberal de un capitalismo neoliberal donde se atúa bajo los intereses y para los intereses del mercado y con la salud no es distinto con la salud hay a despecho de Brasil y todos lo saben tener construido por la lucha por una lucha de la reforma sanitaria donde construimos un sistema único universal de salud y fue la primera experiencia latinoamericana que puso en su constitución la salud como un derecho como un derecho universal y como una obligación del estado la 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 tensión con el estado en el liberal fue quitando la fuerza de esta política y fue impediendo que los desiguales tuviesen acceso a los servicios y al derecho a la salud bueno este estado que mercantiliza la salud y que avanzó por tres décadas con esta tensión contra hegemónica entre el derecho a la salud y los intereses del mercado hoy está sob una situación muy especial es generoso quien piensa que Brasil está practicando una política una necropolítica nosotros estamos viviendo en Brasil un estado suicidario un estado donde no es más por omisión o por acción del estado que hay tantas muertes por la COVID la cuestión está puesta y hay un consenso entre nosotros que analizamos la situación que hay una acción deliberada del estado por la muerte por la destrucción por eso llamamos hoy no de una política neoliberal o una política una necropolítica pero estamos delante de un estado suicidario donde se movimenta para nada para la destrucción es una situación que se aproxima y se identifica fuertemente con el estado fascista y esta situación bajo la pandemia y sobre la pandemia hace una recuada muy pesada sobre el sistema de salud quitando financiamiento orzamentos presupuestos recursos y esto tiene consecuencias gravísimas para la población en especial para las mujeres y no es solamente el problema que las mujeres están submetidas a más violencia doméstica a más sobrecarga de trabajo a más sacrificio a más muertes a más sobrecarga de cuidado de todos pero hay en hecho una ausencia total de atención para las mujeres que están en las periferias para las mujeres negras para las mujeres que viven en las ciudades más lejanas y que están sin ninguna alternativa asistencial hace hace falta bajo esta perspectiva pensar sobre las relaciones de género para buscar para conquistar algo que podríamos pensar para el futuro porque lo que tenemos hoy como dice Karina la uruguaya que habló primero nuestra secretaria ejecutiva de claxo secretaria general coordinadora general de claxo dijo Karina sobre la importancia de las políticas sincronizadas con las con las medidas de protección de protección social y aquí lo que tuvimos fue una omisión también desde el punto de vista de políticas económicas que pudieron que pudiesen mitigar mínimamente la pandemia y la gente que se que se isoló que se distanció no fue no fueron los pobres los pobres no solamente para que 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 puso como actividad especial como actividad esencial el empleo doméstico no solamente aquí las empleadas fueron las casas las diaristas las las personas que estuvieron en en empregos informales en situaciones y los trabajadores de salud que la mayoría son son mujeres no las médicas pero las que están en el equipo de salud en actividades menos especializadas en la limpieza de los hospitales de los lugares públicos son las mujeres negras son las mujeres pobres y esta situación donde se vulnerabiliza se vulnerabilizó fortemente la 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 las mujeres es un gran desafío para para el futuro de una construcción de un sistema universal que sea en hecho una oportunidad para todos de una forma universalizada no hay universalidad capaz de ser construida sin democracia sin democracia social sin que tengamos sobre nuestra perspectiva la construcción de un otro sistema de que no sea el capitalismo el capitalismo cria imposibilidades concretas de construir relaciones de poder que sean más asimétricas que tengan una otra perspectiva de acabar con la invisibilidad de todos los que limpian de todos los que están en las clases subalternas hay una imagen que me gusta mucho la ciudad cuando despierta lo abre la ciudad las mujeres las mujeres que van a limpar la casa de las otras mujeres que salen para pasear para trabajar para hacer lo que quieran y las otras que van a limpar los shoppings y las otras que van a limpiar los espacios públicos y son todas mujeres que limpian que tienen la llave de la ciudad y estas son las mujeres que interesan la lucha del feminismo decolonial que no debe ser desde mi punto de vista una lucha de grupos y por eso Leni no hace falta que no tenga negras o negras o indígenas aquí nosotros estamos aquí por ellas estamos y no hace falta yo pienso que ahora con todo lo que pasó en la lucha de las vidas negras importan está puesto que esta es una lucha de todos nosotros no hay lucha antirracista que sea solamente de los negros todos nosotros tenemos que destruir el racismo y es el racismo que sustenta el capitalismo me parece hoy una lucha esencial cuando hablamos del feminismo decolonial es la lucha contra el racismo porque cuando terminar el racismo todo lo que sustenta los capitalistas y los imperialistas se queda se queda están están al suelo y entonces tenemos que avanzar en las luchas que no se circunscrevan como luchas identitarias no no luchas de negros que circunscrevan o de lesbianas la lucha feminista tiene que ser retomada como una lucha de todas las personas en especial las mujeres pero no solamente las mujeres que no sea fragmentada que no sea colectiva que sea global nosotros ya caímos ya caímos en la en el cuento de un feminismo civilizatorio higienizado que fue capturado por los imperialistas neoliberales el feminismo de los derechos no es suficiente es hora de juntarnos en un feminismo radical decolonial antirracista anticlasistas anticapitalista que es para poner fuerza para poner la gaja y el poder que tenemos para construir una otra sociedad y otros modelos de estado disculpa me yo me exalté porque yo también me me di un poco el derecho porque entendí que en la presentación de las generación yo soy la viejita entonces entonces las viejitas pueden enloquecer un poco y lo hizo yo pero lo hizo con la fuerza de quien tiene una larga experiencia con y una reflexión muy amarga de cómo estamos pendientes de cosas tan básicas y nos atrapamos con asuntos y con miradas que son tan específicas y que no avanzan para lo que queremos construir muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias anacosta no solamente por por la exposición sino por la energía que nos estás transmitiendo porque se trata de eso también este encuentro de poder mirar lo que avanzamos lo que nos queda y también las luchas que hay que continuar entonces a continuación vamos a escuchar a la compañera Alba Carosio ella es doctora en ciencias sociales magistra en filosofía profesora titular de la universidad central de venezuela es investigadora del centro de estudios latinoamericanos romulo gallegos actualmente ella dirige la revista venezolana de estudios de la mujer y coordina el grupo de trabajo claxo feminismo y resistencias y emancipación su línea de investigación se centra en feminismos latinoamericanos y pensamientos y acción y es autora de numerosas publicaciones en el área latinoamericano y caribeño feminismo para ampliar los horizontes del pensamiento crítico latinoamericano y ha tenido una militancia activa constante junto con su actividad académica así que Alba compañera Alba bienvenida y te escuchamos muchas gracias tu micrófono si podés activar disculpenme no sé si se ve la lamina que puse a lo mejor si podés poner un poco más grande presentación se puede ver mejor lo que quería decir como que no me lo puede permitir no me lo permite a ver vamos a ver si la puedo ampliar por acá puedes mira y ahora mejorado ya sí bueno lo primero que quiero decir antes de empezar realmente con la con la ponencia es primero agradecer que la primera mesa de este de este seminario de este de este encuentro sobre salud y sobre salud colectiva sea de feminismo y antirracismo no es cierto era ahora que el la parte de salud también se abocará a estos temas y bueno me parece signo de los tiempos no es cierto que comencemos por aquí no eso es una primera cosa lo segundo es que bueno ya me queda muy poco por decir porque las compañeras dijeron muchísimas cosas muy muy importantes bueno la presentación de Karina Batiani sobre los cuidados es emblemática no lo contiene todo lo que se puede decir sobre cuidados la presentación de igualdad sobre el embarazo adolescente sobre la problemática terrible del embarazo adolescente que es uno de los problemas de salud y de vida ¿no? porque la salud es vida más grande que tiene nuestra región es decir mientras no encontremos vías de solución vías de mejorar esa situación y de eliminarla totalmente no hay posibilidad de justicia ni tampoco posibilidad de salir de la pobreza ni de eliminar esas desigualdades tan terribles porque el embarazo temprano es el gran reproductor de la desigualdad de nuestros países luego el tema abarcadorísimo de Karina que es tan estimulante que nos estimuló que en Venezuela estamos replicando esa investigación y también encontramos estamos encontrando cosas muy muy similares muy importantes un dato solo como que nosotros preguntamos ¿cuál es la mayor violencia que ha sufrido en esta pandemia y las mujeres venezolanas sostienen que la violencia económica porque lo económico también es una manera de violencia y finalmente la estimulantísima presentación de Ana con todo su fuego de la persona que tiene enorme experiencia y con ese llamado a que justamente a que de lo que se trata es trabajar por quienes están con mayor vulneración de sus derechos que son las mujeres más pobres que además coincidencialmente son también las racializadas las negras y las indígenas bueno yo simplemente había preparado una lámina sobre algunas realidades para pensar que bueno que yo creo que podríamos darle el título del patriarcado sanitario porque el campo de la salud es un campo patriarcal no podía ser a lo mejor de otra manera si la salud y el ejercicio de lo que se hace para mantener la salud y para mejorar cuando hay enfermedad no está fuera de la sociedad entonces no puede ser sino patriarcal pero es particularmente patriarcal y tiene unas deudas terribles con las mujeres ya lo dijo Ana que el 70% del personal de la salud son mujeres y sin embargo ni en estas pandemias ni fuera de la pandemia eso se tiene en cuenta en las decisiones que se toman en salud por ejemplo ¿qué hacen las médicas las enfermeras con sus propias familias en las condiciones de pandemia? ¿cómo hacen para cuidar aquellos con los cuales conviven? ¿no? a mí nosotros por ejemplo hemos conversado mucho con mujeres que están en la primera línea de atención a la salud y de atención al COVID todo lo que tienen que hacer al llegar a su casa pero además el descuido que tienen que dar a su propia familia en las condiciones de pandemia y en las condiciones de no pandemia también por otra parte si bien el 70 estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en nuestra región es todavía más frecuente el que las mujeres sean la mayoría de los que atienden en el personal de salud pero ¿qué pasa? son el 90% del personal de la enfermería como lo estaba explicando también Ana y el 90% del personal del aseo y limpieza de las instalaciones por ejemplo una de las integrantes de nuestro grupo de trabajo que es Feminismo Resistencia y Emancipación que es médica y atiende en uno de los bueno en Venezuela lo llamamos Barrio Dentro en Chile se llaman consultorios populares bueno están las comunidades nos estaba comentando que el 100% prácticamente de los que hacían las limpiezas en los lugares en estos lugares de atención se contagiaron de COVID ¿y por qué se contagiaron? bueno porque con ellos hay muchísimo menos cuidado que con los médicos con las médicas o con las enfermeras y además saben manejar menos protocolos de cuidado entonces ya por ahí tenemos una enorme diferencia que está dentro del sistema de salud que no está afuera que está dentro del sistema los ministros las decisiones se toman desde un punto de vista patriarcal por otra parte y las mujeres son las principales profesionales de atención domiciliaria y comunitaria por ejemplo aquí en Venezuela los barrios adentro se ha desplegado una cantidad de trabajo de recorrer casa por casa para detectar casos casi el 100% de quienes hacen ese trabajo son mujeres es decir que es la administración de salud y aquellas partes de la profesión médica que son también coincidencialmente no vayan a creer que es a propósito coincidencialmente son las más rentables son las que están en manos de los hombres y de los hombres que tienen poder ¿no es cierto? entonces bueno hay un sistema patriarcal que está atravesando todo el sistema de salud una cosa a la que nosotras hemos dedicado algunas horas del tiempo es que los cuidados que se dan en salud por ejemplo las mujeres son el 100% de las que acompañan los procesos de hospitalización de hecho nosotras sabemos y es muy importante por ejemplo que las enfermedades de los niños y las niñas sean las madres las que se hospitalizan con sus hijos y eso tiene una gran influencia en el mejoramiento de la salud de quienes están enfermos pero resulta que no hay apoyo prácticamente para esas mujeres algunos casos son absolutamente trágicos yo por ejemplo he pasado por ejemplo por hospitales importantes recuerdo una vez saliendo de Chile saliendo de Santiago de Chile pasaba por uno de los principales hospitales como a las 4 o 5 de la mañana y las mujeres que están para acompañar para entrar y hacer el acompañamiento y algunas labores de cuidado que no hacen los sistemas de salud estaban durmiendo en los bancos en la calle en los aleros que como para protegerse un poco del frío porque hacía frío en ese momento en Santiago entonces el sistema de salud es un sistema actualmente en todas partes del mundo es un sistema que cura pero un sistema que como decía Ana no mira la integralidad y en esa integralidad se pierden las mujeres que son las grandes cuidadoras por ejemplo cuando una persona tiene una enfermedad fuerte una enfermedad o una operación o algo así el sistema de salud chileno también estudió cuánto se ahorra el sistema de salud con esa cantidad de labor de cuidado gratuito que hacen las mujeres en las casas las mujeres tienen que aprender a cuidar la salud a cuidar la salud no solamente la propia sino por supuesto la salud de toda la familia entonces aunque no lo sé terminan convirtiéndose en enfermeras de manera que esa extensión en los cuidados del sistema de salud es algo también que debe considerarse de manera importante muy importante para un sistema de salud pública con niveles de justicia el 100% de las que proporcionan hogares que proporcionan cuidados en los hogares por ejemplo a las personas que sufren discapacidad a los ancianos y a los enfermos son mujeres en todo caso no hemos logrado avanzar culturalmente en nuestra región en ningún ningún tipo de corresponsabilidad de repente uno puede encontrar algunos tipos de corresponsabilidad incluso masculina en el cuidado de las niñas y los niños pero difícilmente encuentra varones que cambien por ejemplo los pañales a su madre que ya no que está muy mayor ¿no es cierto? y justamente ha sido la pandemia la que ha develado y la que ha mostrado y ahí sí está esto digamos quizá ¿no? quizá sobre los hombros de las mujeres a nosotras en Latinoamérica que hemos puesto le hemos puesto mucho corazón para hacer frente a la pandemia hemos luchado para que nuestros ancianos y nuestras ancianas no sean depositados en esos lugares espantosos de depósito donde efectivamente si cae el COVID arrasa con todo ¿no es cierto? entonces bueno este tema del cuidado es un tema muy muy sumamente importante para la salud en muchísimas aristas y aspectos pero sobre todo en el aspecto del cuidado de la salud por otra parte eso desde el punto de vista de lo que se hace en salud de los que cuidan la salud que es lo que llamamos patriarcado sanitario pero el patriarcado sanitario también se extiende a quienes demandan servicios de salud por ejemplo las mujeres han sido invisibles sanitaria y farmacológicamente yo no sé creo que todas saben que una gran mayoría de los medicamentos se han probado farmacológicamente en hombres por ejemplo los antiinflamatorios que son tan tan comunes y se toman tanto la dosificación ha sido pensada para hombres porque los laboratorios economizando una cantidad de dinero prefieren probar los medicamentos en hombres en cuanto a los aspectos propiamente digamos que se han considerado de la medicina femenina como la salud sexual hay una enorme cantidad de prejuicios que siguen operando ¿no es cierto? que siguen operando de una manera extremadamente fuerte en la administración de salud prejuicios que van desde por ejemplo no proporcionar anticoncepción no proporcionar anticoncepción ni de emergencia ni de ningún tipo a los adolescentes y las adolescentes porque bueno porque todavía no debieran tener relaciones sexuales hasta como prejuicios de cualquier tipo hasta considerar por ejemplo el climaterio como una especie de enfermedad a la cual hay que ponerle compensaciones y compensaciones y compensaciones en cuanto a la salud reproductiva en nuestra región y en cuanto a los derechos porque es también una cuestión de derechos nuestra región tiene unas terribles deudas unas terribles deudas es una región que tiene unos altísimos niveles de violencia obstétrica o sea la violencia obstétrica es un un tema muy callado muy ocultado es decir por ejemplo nosotras en Venezuela el 90% de las muertes maternas o más el 95% de las muertes maternas se dan dentro de los hospitales que quiere decir esto que hay un patriarcado completo y total en acción o ejerciendo violencia obstétrica es decir se han hecho programas y programitas en muchísimos de nuestras regiones para acompañar los partos los embarazos para retomar las parteras sin embargo eso es totalmente totalmente combatido por el sistema de salud tradicional luego tenemos el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas es decir lo que estaba planteando la compañera Walda es una muestra pero ahí podemos ver muestras en general por ejemplo la violación es algo que tiene que pasar por un forense para poder ser calificada como violación y entonces es imposible porque esos sistemas son extremadamente patriarcales ¿no es cierto? lo que el personal sanitario atiende los casos de violencia y los mal atiende absolutamente mal atiende el tema por supuesto de la violación el acoso el embarazo temprano no lo voy a volver a contar y la interrupción del embarazo de los cuales si bien hay algunos profesionales de la salud que tienen una cierta sensibilidad hay muchos otros que han actuado completamente en contra ¿no es cierto? de todo esto finalmente el acceso a la anticoncepción la anticoncepción es un derecho un derecho de la salud sexual y reproductiva sin embargo el acceso a la anticoncepción está totalmente velado para las mujeres pobres por los costos y ahora especialmente durante la pandemia es un tema que ha sido dejado completamente de lado por supuesto la discriminación de etnia y raza sumada al género que hace que hasta los servicios de salud a veces bueno simplemente se cuestionan cosas tales y tan dolorosas para las mujeres como la higiene con la que pueden presentarse las mujeres tanto indígenas como afrodescendientes entonces bueno ahí hay una discriminación en la cotidianidad y el patriarcado sanitario en acción ¿cuáles son las soluciones que nuestra región se han puesto se ha buscado se ha tratado bueno hay soluciones que parecen más bien problemas ¿no es cierto? los recursos de salud por ejemplo se ha actuado mucho tratando de poner a las mujeres como responsables y de vehiculizar los recursos de salud ¿no es cierto? entonces como no se puede por decir algo como no se puede solucionar la violencia obstétrica ni se puede cambiar la manera de cómo se atienden los embarazos y los partos en los hospitales y en los centros de salud entonces bueno buscamos la solución de volver a las parteras de volver a las mujeres pero resulta que coexisten los dos sistemas y a ninguno de los dos terminan enfrentados entre sí y ya sabemos quiénes son los que pierden o sea y también en nuestras comunidades son las mujeres las que tratan de buscarle alguna solución hay ahí una potencia transformadora grandísima pero también necesitamos que las sociedades apoyen todas esas iniciativas en resumidas cuentas las mujeres son amortiguadoras de la pobreza y la pobreza está reñida con la salud por lo tanto es a las mujeres a las que se vuelve la cara cuando hay problemas de salud serán las mujeres las encargadas de hacer la medicina comunitaria serán las mujeres las de volver a las tradiciones para ver si así encontramos soluciones son las mujeres en general las grandes amortiguadoras de la pobreza y bueno para concluir finalmente quería presentar cuáles serían unas propuestas feministas para poner la vida en el centro que es como inicialmente planteó Karina cuando nosotras hablamos de cuidar la vida y hablamos también de mejorar y de cambiar los sistemas de salud porque cuidar la vida significa empezar por la salud ¿no es cierto? quizá es un continuo el acompañamiento a la salud ¿qué necesitaríamos para poner la vida en el centro? bueno volver a sistemas de protección o lograr sistemas de protección social universal porque los cuidados pero la salud y la educación son parte de los sistemas de protección o sea proteger la vida significa que la vida sea saludable y significa que haya educación para poder desplegar la vida esta protección social universal tiene que tiene dos pilares a nuestro modo de ver básicos y fundamentales ¿no es cierto? el tema de la solidaridad que ahora por ejemplo con la pandemia a veces parece que la gente que no se entiende ¿no es cierto? no se entiende por ejemplo que hay que vacunar a todos porque si quedan pocos sin vacunar igualito puede volver la pandemia o sea es decir no hay todavía el tema de la solidaridad hay muchísimo que trabajar y el tema la solidaridad acompañada por la corresponsabilidad porque se trata de cuando se es solidario se habla también de corresponsabilidad entre quienes el estado las comunidades las empresas porque no y los sexos entre sí y los diferentes sectores de una sociedad ¿en qué redundaría en concreto eso? esos dos pilares y la protección social universal bueno en una salud pública también universal no priorizar digamos o buscar las soluciones el capitalismo es un sistema que busca soluciones individuales a problemas sociales entonces por ejemplo la solución a la salud a bueno a buscar la solución ha sido los seguros privados y ya vemos por ejemplo lo que ocasionan los sistemas de salud privada en algunas y de salud basados solamente en sistemas de aseguramiento de la salud y aseguros como por ejemplo en Estados Unidos donde toda la salud es de índole privada entonces al contrario necesitamos salud pública universal educación también pública universal y esto tiene que estar a punto al lado por un ingreso básico universal no puede haber una sola persona que viva en un territorio que no tenga un ingreso que no tenga cómo sobrevivir no es cierto porque la salud empieza por tener mecanismos de sobrevivencia y mientras usemos el dinero necesitamos un ingreso que nos permita cubrir nuestras necesidades acompañados acompañados por sistemas de cuidado universales donde no el cuidar la salud el cuidar la vida el cuidar la familia cuidar los niños los discapacitados y los ancianos no sea una cuestión familiar que en realidad es un eufemismo para decir que es una cuestión de las mujeres y por supuesto todo esto con servicios públicos universales verdaderamente universales en nuestra región hay una cuarta parte que no tiene acceso al agua entonces no podemos no hay posibilidades de tener salud si no hay un ingreso universal al agua y hablando de eso a la energía y a otras formas de servicios públicos que hacen la vida digamos que pueda prolongarse la vida y que pueda haber una vida más saludable y más plena bueno muchas gracias por haberme escuchado y un honor haber compartido con tremendas expositoras que me acompañan muchas gracias gracias Alba bueno estamos un poquito preocupadas Elba y yo hablamos sobre qué hacer con el tiempo que se nos acaba pero me gustaría hacer una muy muy breve síntesis con unos pequeños comentarios y Elba y Elba va a intentar traer algo de cuestiones para que vosotros cada una a la medida que pueda comentar sobre las preguntas casi que un minuto para cada también ya hacer la despedida de la mesa bueno muy muy brevemente me ha parecido muy interesante algunas interconexiones en términos de las temáticas y de los puntos por ejemplo las dos Karinas si me permite hablar sin Karina y Karina han tocado en el punto del cuidado y curiosamente al hablar de la cuestión bueno han traído resultados de sus respectivos trabajos pero de una parte a ver si me acuerdo el sobrenome de Karina Batiani desculpe Karina has hablado de la cuestión de la familia en este contexto primero la importancia de pensar el cuidado pero en la perspectiva de la pandemia los efectos sobre la familia y entonces es interesante porque hay un enlace con lo que pone Karina y al final con lo que trae Alba porque si no se piensa en el cuidado como algo que es de gran responsabilidad de la familia o si la familia es abandonada en la responsabilidad de este cuidado si no hay una protección social fuerte en todos los niveles seguramente el grado de vulnerabilidad es muy grande pero lo que Karina Batiani con con Vida Seca con su trabajo va a nos va a evidenciar que hay bastante es bastante fuerte cuando se piensa en una perspectiva interseccional cuando ponemos la dimensión de género de clase y de raza hay toda una diferencia entonces algunos de los episodios que ha puesto la Karina por ejemplo el caso del menino Miguel es una mujer negra que es una empregada doméstica que está cuidando pero no completamente y no porque no puede cuidar de su hijo está cuidando del cachorro de su empregadora aquí en Brasil tenemos muchas situaciones durante la pandemia que nos muestra como la cuestión del racismo es de hecho estructural y sus impactos son muy fuertes entonces por ello cuando respecto muchísimo lo que ha puesto Ana Costa lo que ha dicho sobre todos nosotros debemos estar involucrados en la lucha contra el racismo que vidas negras importan no es una bandera apenas para la población negra o para el feminismo negro pero no concordo de hecho cuando dice que no hace falta estar aquí o aquí o en otros debates la presencia de esta pluralidad porque la cuestión de la experiencia vivida y de la posibilidad de se hacer representar es muy importante puedo sí ser solidaria y defender y construir colectivamente una lucha que es la lucha de vidas negras importan de vidas indígenas importan de que es preciso reconocer el impacto del racismo estructural pero mi experiencia como mujer blanca es distinta de una experiencia de mujeres negras de mujeres indígenas porque los efectos del racismo y del patriarcado es todavía más fuerte pero como mínimo es muy diferente por eso digo que respecto su posición Ana incluso me parece que de hecho necesitamos pensar en una forma de integrar nuestras varias fuerzas en una lucha que es común concordo plenamente pero a la vez creo que es necesario comprender que la dimensión identitaria no es como un detalle o algo que solamente sirve para dividir en verdad es también un grado en el desarrollo de la agenda feminista de la agenda incluso del pensamiento del colonial pero en fin creo que concordo mucho con lo que se ha puesto tanto en Ana como en Alba de creo que vosotros han sido muy muy felices atraer la dimensión del Estado la dimensión del sistema de salud y esta idea del sanitarismo el patriarcado como se ha dicho Alba muy bien no sé si consigo repetir el patriarcado sanitario me parece fantástica esta idea porque los números que has puesto y también Karina había puesto en su primera exposición es muy muy emblemático y representa muy bien esto entonces como pensar también en combatir esto Ana Costa nos trae hay una tensión muy clara entre una agenda que es por la protección universal que es por el derecho a salud y una otra que es del interés económico y del interés neoliberal entonces no son agendas fáciles de se conyungar y por fin creo que muy muy importante el trabajo que nos ha compartido aquí Valda creo que hay una cosa que para mí es muy me toca la idea del silenciamiento de las mujeres que tiene en el suicidio el último quizás el último pero el más dramático resultado pero este silenciamiento me parece por todo lo que ha dicho ella y después otras compañeras han puesto también es anterior también porque hay un silenciamiento respecto a las razones que llevan a eso hay toda una invisibilidad de las situaciones que acometen todas estas mujeres que llevan las niñas las adolescentes a cometer el suicidio quiere decir que el silenciamiento no es solamente en el momento que mueren pero existe ya mientras están vivas y quizás sea este silenciamiento lo más grave porque se podría haber evitado este no sé si en castellano se dice desfecho existe así porque en portugués hablamos desfecho pero no sé cómo se dice en castellano y en español pero en fin lo mismo se dice desfecho desfecho se quedó trabaja Lenny y al parecer quedó quedó trabaja su su conexión quedó como frisa claro a lo mejor es su su conexión yo quisiera colocar solamente tres tres preguntas la verdad que la mayoría de las preguntas ya han sido respondidas a lo largo de la por lo menos en el chat del del zoom pero se volvió a colocar la siguiente pregunta y entonces allí darles como los dos a tres minutos para que cada una de ustedes pudiera perdona estoy aquí he perdido la conexión pero ya está la sí parece que perdiste conexión entonces estábamos ya presentando las preguntas Lenny no sé si culminaste o quieres terminar la idea no espero que el final que decía del trabajo de balda si han podido escuchar sí entonces siga por favor bueno más que nada decir que me ha encantado todas las presentaciones estoy muy emocionada también con todo lo que he oído bueno entonces un poco en esta en esta línea de lo que nos nos colocaba cada una de ustedes hay como tres preguntas que están allí planteadas la primera tiene que ver con las estrategias que se podrían utilizar para garantizar que los cuidados sean reconocidos valorados y pagados lo segundo tiene que ver con de qué manera profundizar en la formación de profesionales de la salud una formación que empodera a las mujeres genere equidad la atención y despatriarcaliz en los sistemas de salud y hay una pregunta específica para cada una de ustedes si al momento de su intervención pueden responder dónde pueden acceder a bibliografía y los estudios que aquí presentaron entonces si les parece vamos en el mismo orden en el que comenzamos comenzamos contigo Karina y luego vamos con las otras sí perfecto y gracias a ver para responder a lo que se plantea allí de lo de los cuidados la forma es efectivamente integrarlo como un derecho es decir de la misma forma que se han integrado otros derechos a lo largo de la historia de nosotros nosotras incorporar esto como un derecho y a partir de allí bueno todos los elementos que implican la consideración de un derecho la exigibilidad etcétera etcétera y ese es el primer punto y el segundo es entender que es un componente del bienestar social quizás invisible en muchos casos pero que es un componente central digamos al que se dedica entre otras cosas la mitad del tiempo social necesario para que nuestras sociedades existan como tal o sea que no es un componente menor del bienestar ¿verdad? creo que esas son las dos claves a partir de allí cuando esto ingresa como un derecho y como una cuestión de bienestar es un tema en la agenda pública es objeto de política pública y a partir de ahí se dan los avances ¿es fácil? no nadie dice que sea fácil pero ninguna de las cosas que ha planteado el feminismo son fáciles ¿verdad? entonces ¿por qué nos vamos a asustar con esta o con cualquier otro de los temas que se han tratado? y en cuanto a la bibliografía en lo que refiere a las cosas que yo he hecho en torno a este tema están todas disponibles en línea en internet sea en el portal de Academia Edu Academia.edu en mi página personal subo todo incluido los artículos que se supone que no son Open Access también están allí y después hay otros portales que tienen algunas cosas pero en el de Academia Edu ahí pueden encontrar todo y por último me encantó estar en este panel realmente me parece muy importante muy significativo todo lo que se discutió aquí y en unos breves minutos voy a tener que salir porque yo además lo tenía agendado hasta ocho y media y bueno son por lo menos aquí en Uruguay las nueve y pico ya y me están esperando para otros compromisos me quedo unos minutos más y no se asusten si desaparezco y muchas gracias nuevamente muchas gracias Karina entonces ahora la escuchamos a Walda Barrios si las investigaciones de Flaxo también se encuentran en la página web de Flaxo Guatemala las tres investigaciones que brevemente reseñé esas y bueno otras cuestiones que se han publicado en la Flaxo C de Guatemala yo también me siento pues muy complacida de haber formado parte de este panel realmente coloca al feminismo como una opción en la que estamos comprometidas todas desde nuestros espacios me gustó la propuesta del patriarcado el patriarcado sanitario que nos queda como un concepto nuevo de este encuentro y de esta mesa y del panel y eso simplemente agradecer con respecto a la pregunta que había ahí en el chat de los feminismos es muy compleja y no es fácil de responder porque hay muchos feminismos muchas variantes del feminismo y tal vez podríamos empezar a hablar de feminismo sanitario pero no vamos a complicar ya más la cuestión conceptual gracias de nuevo gracias creo que de eso también se trata la provocación de este espacio que otros debates tienen que estar en agenda así que a continuación Karina y la seca si te podemos escuchar también también fue un placer inmenso estar en compañía con las grandes compañeras que me antecedieron y también escucharlas aprendí muchísimo de todas de todas las investigaciones y de eso se trata de ir construyendo ese conocimiento para ponerlo a disposición de tanto los movimientos de mujeres como también de las posibilidades que tienen los estados de cumplir con toda la batería internacional a la cual han firmado para erradicar y eliminar todas las violencias contra las mujeres todas las convenciones de Belén Pará y todas aquellas que hacen a que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencias desde las más pequeñas muy valioso también el trabajo de Walla realmente muy pero muy importante allí también brindando estadísticas donde no las hay en el caso de nuestro fue también importante eso porque no había estadísticas y también reclamar y seguir reclamando a los estados observatorios que den cuenta de cuentas sobre las las cifras de feminicidios que no las hay tampoco ¿no? hay diferentes conforme por ejemplo en mi país diferentes registros de feminicidios las metodológicas de abordaje de esos datos son disimiles entonces también tenemos un subregistro una subcuenta con lo cual también me parece que es muy importante para el hecho de pensarlo en términos de salud pública y justamente también aprovecho para compartir aquí mismo en el chat los dos trabajos que cité de la pandemia racializada del GT de Claxo afrodescendencias y propuestas contra hegemónicas y el resumen ejecutivo de la investigación y también decirles que se va a tratar mañana la ley por el aborto de seguro legal y retrito que fue justamente uno de los lugares que la pandemia obturó porque va a ser presentada el día posterior al aislamiento así que ahí estamos con nuestra lucha compañeras esperando que todos nos apoyen en este momento histórico de los movimientos de mujeres y de la campaña en Argentina y también por supuesto para toda la región un placer estar con ustedes que sea ley que sea ley entonces a continuación la compañera Ana Costa porque también esta reflexión de eso se trata identificar los puntos en común y sobre todo también los desafíos que todavía se tienen en torno a las deudas pendientes que tienen los estados y la despenalización y la legalización del aborto es una duda pendiente no solo en Argentina sino en varios países de la región así que compañera te escuchamos sí bueno primero quería comentar rápidamente la cuestión de la conquista del cuidado en salud en particular yo pienso yo pienso que la búsqueda del estado de bienestar social tal como lo conocimos en Europa ya no es posible entre nosotros nosotros en Brasil estamos hablando de algo que llamamos de estado social pero el estado social no va a ser algo que se pone de arriba desde para abajo nosotros pensamos y tenemos la convicción que los derechos hoy suele pueden tornarse una realidad para los sujetos de derecho si hay una lucha si hay conquista entonces esa es una cuestión básica para buscar la estrategia de cuidado tenemos que conquistarlo avanzar avanzar y esta es una lucha que está puesta desde el punto de vista de la macro política buscando sistemas de salud que tengan la característica de la universalidad de la calidad de todo pero también de la micropolítica entonces que es la búsqueda de relaciones de poder más aproximadas y más respetuosas con las personas con las desigualdades con las diferencias y todo eso y esto es hecho un gran desafío para la educación yo trabajé muchos años en formación médica y es la cosa más compleja porque no es el patriarcado sanitario el patriarcado está puesto con una una espada en la en la garganta de los de la medicina la medicina toda el cuidado el cuidado está puesto y la forma como se trata las mujeres en la medicina y por por supuesto contaminando todas las otras profesiones de salud es una revolución cultural lo que tenemos que hacerlo bueno entonces en breves palabras comento la cuestión de la educación el otro tema que me parece muy importante que me provocas es que en hecho a despecho de la cooptación del feminismo del feminismo dicho civilizatorio y de la conquista del discurso de las narrativas por las instituciones del sistema internacional convencional de las organizaciones think tank de los financiadores y todo a pesar a despecho de eso el feminismo aún incomoda aún incomoda el feminismo decolonial el feminismo radical incomoda y lo y lo hace un rechazo estupendo en las cuestiones que están puestas y que amenazan no solamente los padrones y los aspectos de la religión pero también de los valores de los costumbres entonces la lucha por el aborto transcende la cuestión de la salud es una cuestión es una falta importantísima por una lucha por democracia por libertades democráticas por un estado social la cuestión del aborto por supuesto tenemos que sustentar que es un debate esencial para la salud porque aún se muere mucho por causa del aborto pero la cuestión es mayor es una cuestión de autonomía de sujeto social que está puesta por allá de la propia salud bueno por fin yo pienso que no pensamos distintos Lenny yo me gustaría mucho tener aquí yo pienso yo cuando fui a trabajar con el gobierno Lula en Brasil yo me comí una felicidad de formular la política de salud para la población negra y tenía muchos y muchos contatos con la secretaría de igualdad racial que lo crió Lula y me acuerdo una fala de una ministra de igualdad social que es una mujer muy maja muy interesante que me dijo una vez Ana este es el ministerio que me gustaría no tenerlo yo voy a trabajar para que en poco tiempo no hace falta tenerlo que esta cosa del racismo tenga desaparecido y yo pienso que este es un desafío por eso es importante las cotas la presencia la representación pero no es no puede ser definitivo no puede no no tenemos que tener para defenderlo eso lo tenemos yo tengo yo lo tengo muy claro no tenemos que luchar para que no hace falta las cotas las presencias y todo lo que lo que lo que lo que tiene sido necesario para afirmar la presencia de los negros en la sociedad los negros las negras los indígenas las indígenas y toda la gente que está en situación de subalternidad tiene que hacerse visibles y y tener en cuenta nuestra más que solidariedad nuestro compromiso es eso muchas gracias me gustó muchísimo agradezco a Leni por la insistencia en me ligarme tantas veces yo que estamos aquí en una lucha muy muy valiente para para defender el SUS para defender alguna racionalidad en esta pandemia y discutir este tema para mí es casi un premio salir de temas tan duros para venir para una mesa tan placerosa y tan agradable muchas gracias a todas muchas gracias gracias Ana y entonces Erba Karina tengo muy poco que decir solamente decir que sí creo que hay que darle un giro radical a la formación en salud o sea la formación de las médicas los médicos y las enfermeras por ejemplo en Venezuela la profesión de enfermería la facultad de enfermería queda en un sitio completamente lejos absolutamente incomunicado con la facultad de medicina propiamente y eso es porque la la profesión médica en general en nuestros países es una profesión elitesca ¿cómo no va a haber discriminación racial hacia las indígenas y las negras si hay muy pocos médicos que tengan situaciones de estatus dentro de la profesión médica que sean también negros e indígenas en todo caso negros pero indígenas mira muy poquitos y poquitísimos el ingreso propiamente a las facultades de medicina es un ingreso elitesco entonces yo no o sea si las las poblaciones tienen que luchar pero tienen que luchar también para que esas estructuras de poder y la medicina y la salud es también una estructura de poder porque se tiene mucho poder social tanto es así el poder que se tiene que el otro día una de nuestras compañeras del grupo dijo algo que lo quiero reconocer es decir ahora el autoritarismo y la dictadura ya no va a ser por motivos de seguridad como se decía antes sino va a ser por motivos de salud o sea la salud termina siendo un argumento para controlar a las poblaciones y con esto no soy negacionista no es que quiero que no se use el tapabocas ni ninguna de esas cosas pero sí que hay muchos argumentos sanitarios que se utilizan para controlar a las poblaciones y eso tiene que ver con la formación de los propios médicos y médicos y con la formación de un sistema sanitario que es un sistema sanitario autoritario y discriminador no es cierto porque justamente por ejemplo en Venezuela el castigo era mandar a los que se formaban como médicos a lo que se llamaba una medicatura rural en las zonas indígenas ¿no? entonces los médicos ya no les gusta yo recuerdo haber ido a médicos que simplemente no me miraban no me tocaban y me mandaban una serie de exámenes clínicos así como barajitas ¿no? como que te mando barajitas 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 entonces hay algo que tiene que cambiar en la propia mientras tanto ¿no? por supuesto que lo que hay que luchar o lo que los feminismos estamos tratando de luchar es por todas esas cosas que puse en la última lámina pero mientras tanto los que tengan la posibilidad que vayan o sea no puede ser que traten el embarazo de una niña como si fuera cualquier cosa es una cosa terribilísima el embarazo de una niña es una cosa terribilísima y toda la sociedad tiene que pensarlo pero el médico y la médica que atiende tiene que pensarlo más todavía bueno eso es mi una eso es el cierre y bueno muchísimas gracias me han enriquecido muchísimo con todas sus ponentes muchas gracias muchísimas gracias Alba no sé Leni si tú tienes algunas palabras porque yo luego quisiera invitar para básicamente agradecer mucho a todas vosotras decir que ha sido un honor participar de este debate pedir disculpas porque todo todo este evento ha sido mucho fruto de la existencia de un conjunto de personas que han trabajado muy duro por considerar que no podíamos encerrar el año sin tener algún tipo de manifestación de esta naturaleza así que agradecer mucho a Alba que ha sido muy compañera y hemos podido consertar todo esto con muy poco tiempo en fin entonces agradecer todos estuvimos en un momento con más de 500 personas agradezco a los más de 300 que están hasta ahora con nosotros así que mucha paciencia han tenido entonces es esto buenas noches y esperemos que he visto muchos datos importantes cuestiones muy importantes que me gustaría continuar en otra ocasión a discutir entonces más que nada gratidão y por favor de eso solamente para cerrar además de agradecerle a todas las compañeras e invitarles mañana continuamos con el eje temático uno que tiene que ver con encrucijadas y horizontes del pensamiento crítico latinoamericano en salud y también el otro eje temático que vamos a abordar mañana es metabolismo sociedad naturaleza entre el capitalismo del desastre y el vivir bien así que les invitamos a continuar por este mismo espacio en el mismo horario les invitamos a seguir conectados y a seguir pensando en esto que la conferencia nos invita a pensar puede ser el mismo link ¿sabes? si puede usar el mismo link para acceder así es el mismo link a todos los que están inscritos para ingresar al Zoom y también va a ser el mismo link mañana por el canal abierto del grupo de trabajo de CLACSO de salud internacional y soberanía sanitaria así que muchísimas gracias tengan buenas noches un placer quería pedir a Karina que todavía no tengo su WhatsApp si puedes después me pasar porque por e-mail no 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 Gracias.